¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo directo Bienvenidos a un nuevo directo What's up, guys? Bienvenidos a un nuevo directo Bienvenidos a un nuevo directo Ya te invité, ¿a dónde? ¿A tu fiesta? No tengo instalado un messenger ¿Me perdones? ¿Cómo estás, Blue? ¿Cómo estás, Blue? ¿Ya comiste? Azul, gracias por like Sí, pues obvio Ah, me invitaste a tus 15 Uh, qué chido Michoacán, gracias por like ¿Cómo estás, Michoacán? Gracias por like, Michoacán ¿Cómo estás? Bienvenido, José, también Bueno, no te creas que no te invito a uno ¿Me perdones? Demian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Me embarazas? Claro Michoacán, gracias por compartir ¿Cómo estás, Michoacán? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están, raza? Ya comieron ¿Qué rollo? Andamos pisteando todavía En serio Eh, Demian, gracias por like Andamos pisteando Carlos ¡Vadie, Carlitos! ¿Cómo estás, Carlitos? Maldi, usted, mi rey Ahí andábamos, Blue Los homenillos A ver, yo no me había pasado por acá, men ¿Por qué? ¿Por qué no te pasabas? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Desde el año pasado o cómo? Carlitos, gracias por like ¿Qué andas haciendo, Carlitos? O sea, tienes pisteando todos estos días No, te somentejo un chorizo El de Alexa Ay, ojete Te lo doy, papi ¿Ya desayunaste, chula? No, todavía no Todavía no, Blue ¿Y tú? Ya desayunaste Ojalá no haya sido huevito Bien, bien, ¿y tú? Yo también Gracias por preguntar, Carlos Estoy buscando una relación Pero pienso en dos opciones Una Por amor O dos Por dinero Guzmán, Guzmán Gracias por like ¿Y cuál te mueve más? ¿Por el amor o por el dinero? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me metí a Discord? Y me daba pena por mi voz Sí, güey, sí, me acuerdo Pues más, gracias por compartir Todo chido ¿Cómo están ustedes? Me alegro, Carlitos Ya comienza, Carlitos ¿Vas a jugar o qué, Carlos? ¿Usted mamele? Sí, con los borrachos de mis compas Es un chiste El amor no es chiste, raza Es un invento de los papás Esos son los papás ¿Sí o no? El amor no es chiste Son los papás No, porque Chávez Paniagua Es apellido de papá Y el mío Chávez Paniagua Así es apellido de tu papá El amor hay que hacerlo Ajaja, mira Él sí sabe ¿Me vio? ¡No, güey! Oh, sí me vio, sí me vio Míralo Míralo El... Primera cosa que estoy de acuerdo contigo, Guzmán ¡Néstor! Dice Tomé, paletonga No pa... Ando bien ocupado arreglando la casa Donde me voy a cambiar ¡Te vas a cambiar de casa! ¡Ah, perrillo! Si deja entonces tu trabajo ¿Me contratas? ¿Me contratas? ¿Me contratas, por favor? El papá del pollito, güey ¡Ah, el papá del pollito! Sí es cierto Tienes razón, tienes razón ¡Usted mamele! Dinero y sexo Dinero y sexo es lo que más importa ¡Néstor! ¿Cómo estás, Néstor? La chingada, entonces vamos a hacerlo A ver, espérate Yo dije que estaba de acuerdo contigo ¡Holy shit! Tenía que salirme A mí otra vez No dejaba enviar mensaje ¿Por qué, güey? ¿Por qué no te dejaba? Bueno... Luego Néstor se queja de que no lo saludó Sí, sí, harto, Néstor ¿Por qué no saludaste a... A Bluebe? Retiro lo dicho Güey, viene todavía conmigo Es bueno que pusieron totem Voy para allá Voy para allá ¿Qué hicieron...? ¿Qué hicieron ayer, Rosa? Cuéntenme Yo llorar Llorar y llorar Les digo que no me dejaba enviar el comentario a Facebook Que me anda fallando Facebook siempre falla No sé por qué, vato O sea, Facebook siempre está buggeado Llorar por dos A huevo Chocale a Blue Muchísimas gracias, Carlitos, por esa vaca Ya voy a poder comer carnita Eh, no he comido Tengo hambre Pero más al ratón Dije, ¿qué es primero? ¿Qué es lo primordial? ¿Hacer stream o comer? Me viene a hacer stream, güey Limpiar la casa ¿Limpiaste la casa ayer? Ah, perrillo Por eso es mejor Tinder Ah, chinga Eso que tiene que ver con Navidad Qué chinga eres Pareces doña dejada Con chamacos Si soy, güey Poner a Jenny Rivera y llorar Ay, ojete Ay, ojete Y la vieja loca ¿Quién Jenny? ¿Quién sabe? No sé No sé, espero haberte ayudado Vete a jugar, Carlitos Ándale Un ratito No contrataste a personas Para que movieran todas tus cosas A tu nueva casa Así de chill Güey, lo escucho bien cerca, güey Llorar es más con Luis Miguel ¿También? También, también Sirve, sirve Sirve, 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 sirve también ¿Ya desayunaron? Un peyoto chiquito No, Carlitos No, Carlitos Que yo quería que me dieras Carly, güey Muchísimas gracias, Blue Muchísimas gracias, Blue Por el taco Me aventaste un taco Qué hermoso Gracias Gracias, Blue Muchas gracias Muchas gracias Blue Blue Ya desayunaron rosa O no han desayunado No mames, nadie va por ese güey Y yo ya no llego ni de pedo ¿Qué es eso? ¿Esto es una carne? En dios En dios Ah, no Le presioné sin querer, vato No, ya no llego por él ni de pedo Ah, pobrecillo Con José, José La... La nave del olvido Con José, José Con José, José Te juro, mi rey Muchísimas gracias, José Por la berenjena Holy shit Te van a hacer hoy Te van a hacer hoy, rosa Eh, Spark Enero, gracias por el like Buenas, eh ¿Y quién da Spark? ¿Cómo estás? ¡Enrique! ¿Cómo estás, Enrique? Eh... Enrique, gracias por el like Hey, saludos, Black Dude ¿Cómo estás? Bienvenidos a parte de Black Dude ¡Uh! Muchísimas gracias por el host Bienvenidos a todos los que vengan de parte de Black Dude ¿Black Dude? Yo le digo así, pero en realidad es Black Duque Bienvenidos a todos ¿Cómo estás, Black? Muchas gracias por el host Te lo agradezco demasiado José Bariberto Muchas, muchas gracias por el host Muchas, muchas gracias por el host Bienvenidos a todos los que vengan de Black De Black Dude Es que... Les voy a decir por qué le digo así La primera vez que... Que lo vi Así leí su nombre Y en realidad es Black Duque Pero muchísimas, muchísimas gracias Néstor, gracias por el like Bien el Epson y tú Me alegro mucho, Enrique Yo... Bien, gracias por preguntar ¿Y cómo estás, Enrique? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a jugar? Viendo tus fotos de Instagram Néstor, gracias por compartir Ahí viene, güey ¿Cuántas partidas tienes, bro? ¿Cuántas partidas llevo? Esta es la primera ¡Ah, no! ¿Por qué me tiene parado? WTF Ah, qué bueno que no vino por mí, güey Gender, gracias por Lake O Gender Quitar los adornos de Navidad Le dije a mi mamá Déjalos todo el año Y no quiso... ¡No, me no manches! ¿Sabes la gastadera del bus que... 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 Gasta eso, bienvenidos a todos los juegos Muchísimas gracias, bienvenidos a todos Si escuchan ruidos raros Son las tripas de Alexan Tienen a León Ja, ja, ja Si de raza, si escuchan mis tripas Es porque tengo hambre A mí tienen un taco Si quiere jugar Pues vente a jugar Ya estás grande ¿Qué? Alexan hasta la voz le cambió Ey, qué onda Gender Como que la voz me cambió No, 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 no Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Yo voy por el... No, güey, se fue ¡Ah! Tiene lo mejor para el final, vato Te tiré de tu despensa Muchísimas... No mames, te mamaste, blu Te recontra mamaste Ya no le das al Fortnite ¡Ah! ¡Eres Gender! Ya me acordé de ti, vato No, güey, ya no le he dado al... al... Ya... ya no... ya no me gusta Fortnite De hecho Es para que gracias por compartir, rey Te lo agradezco demasiado Ya no le he dado al Fortnite Uh, no manches No, es que ya no me gusta Fortnite, vato Ya me aburre Fortnite Podría ir por el... No, ahí viene ¡Ay, no! Ve por el, ve por el, ve por el, ve por el ¿Cómo han estado, Gender? ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Nos vamos todos, eh! Creo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, rosa! ¡Nos vamos! ¡Qué, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen equipo, vato! ¡Qué hermoso equipo! ¡What the fuck! Me cubrieron golpes, güey Valorant, ¿te lo has probado o nada? Valorant... Creo que Valorant no, pero Overwatch ¿O no? No, fue Paladins Paladins lo probé Pero, no sé, lo he visto y no me llama la atención, Gender Está chido Full hacks, dice GG Obama, GG Enrique, GG Blue, GG Carlitos ¿Y esos hacks? ¿Cuál es hacks, vato? ¡Es un buen equipo! ¡Mete a jugar, Enrique! ¡Es un buen equipo, vato! ¡Qué buena! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Eres este, ¿no, Enrique? Se sigue compartiendo, bro. Muchísimas gracias, Spark. Te lo agradezco demasiado. Enrique, métete a mi Discord. No sé cuántas fueron. Muchísimas, muchísimas gracias, Spark. Te lo agradezco demasiado. Muchas, muchas gracias. ¿Quieres entrar a Discord, Enrique? A mi Discord. Blue, gracias por compartir. Muchas gracias. Vas a Discord, voy. Voy, 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 voy. Voy volando. Invitar gente. Ahí voy. Muchas gracias, Spark. Te lo agradezco demasiado. Se me bombaron con la historia de ayer cuando nomás pregunté cómo se conocieron. Ya sé, vato. Yo ahorita ya no hablo con Jenny. Ahorita... Ya no estoy hablando con ella. ¿Qué tal este juego? Lo compré, pero no lo he probado. Vato, está muy chido. Deberías jugarlo. Está muy, muy cool. La neta, está muy chido. Deberías probarlo, Gender. Ahí está el Discord, Enrique. Buenos días, tripulación del... Crustáceo Cascarudo. Cascarudo. Ahí, ve. Vamos a hablar. A ver, voy a meter al de DVD, ¿eh? Ahí está el de... En el de DVD, este... Enrique. Crustáceo Cascarudo. ¿Y la profe? No sé. No sé, no sé. Enrique. Alep, San. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí, mira. Eso es todo. ¿Ya comiste? Vale. Para los que se pregunten, estoy con Enrique. El de la voz, sí. Hasta no digas que luego me la creo. La voz se te para. Ya sé. Me nepsito. Nepsitas. Gracias por el like. ¡Bolo! ¿Cómo estás, Bolo? ¡Bolo! Buenas. Enrique es un señor. Pues no sé, ¿qué edad tienes tú, Enrique? No sé, ¿cuántos se me oyen? Unos... 25, 26. Ay, ay, favor, ¿qué me hace oír? No mames, tienes más. 30. ¿Tienes 30? Su máquina, ya estás roco, güey. Soy un niño. Ya eres un don. Ya eres un don. Ya eres un ñor. No, no, no. Ya eres de los que dicen, hijos de su pinflonía. Callen a Letzen, dejen hablar al muchacho. ¿Al don? Al don. Buenas. ¿Qué onda, Bolo? ¿Cómo estás? Se escucha que ya cobra pensión. Ay, que te escuchas como que ya cobras pensión. Ojalá. Ojalá. Ya no tendría que subir la pinche oficina. Ojalá. Ojalá ya vi pensión. Entonces, Enrique, ¿se podría decir que es Godínez? ¿Sí? Algo, sí. Algo, sí. ¿Qué lo dice con propósito? Si me oigo ronco es porque... Pues ya la edad está como que bien avanzada y... Sí, pues ya. Y más cuando bebes una bebida así como que nunca habías vivido en tu vida. Adulterada. Cerveza o algo por el estilo. Algo como que se llama cerveza. No, nunca la he probado. Ajá. No sé. O sea, sabe feo. Yo no sé por qué la tomé. Me olvidaron. Ay, sí. Güey, en su punto de perfil lo vi más joven. ¿Verdad que sí? Por eso yo le dije como 26. Estoy joven por esa. Ay, me traje un petardo. ¿El come años le dicen? ¿El come pensión? Azu de oficina. Azu de oficina. ¿El que trabaja? ¡Ah, shit! Es el... El espectro. ¿De qué trabajas, Enrique? Enrique es bailador en centros nocturnos. Nara, hice todo este llanto por Nara. Ahora soy una chica mala. ¿Cómo estás, Nara? Pero ya vi que no. Ese güey... ¿Qué? Ese güey ya me va a estirar la pata. Chuchu pa' la badía. Corre, Enrique. Muchísimas gracias, Carlitos. Buenas de 10 estrellotas. Ay, ojete. Se nota que cobramos, ¿eh? ¿Qué, Carlitos? Se nota que hay dinero. Gracias por aventarme un taco. Voy a hacer una alerta, Rosa. Que diga eso. La alerta para las 10 estrellas va a ser... Gracias por aventarme un taco. ¿Qué les parece? ¡Yo lo voy a ver! No, sí. Ese va a ser la alerta. ¿Qué les parece? Fin, gracias por... Tengo comentador destacado. ¿Y acabas de llegar? What the fuck? Una moneda pa' el check. Chuchu chupala. Badía 10. Sí, lo dijo hasta con ritmo. Chuchu chupala, Badía. No sé qué es, pero lo tengo. De que... De que haces... De que generaste... ¿Cómo se llama? De que comentaste mucho, pero... Ay, manches, acabas de llegar. Carlos ya sí cobró la pensión. Carlitos ya cobró la pensión, ojito. ¿Cómo va todo? Todo bien, Isbolo. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? Estrenando casa y estrellas así nada más... Pudiente. Ya sé, vato. Te cuero, Carlitos. Tú... Enrique. Acuérame. Se nota que hay varo, Carlitos. Se nota que hay varo. Nada, enrique, está ahí arriba. Ya te aventaron el taco. Ya me aventaron el taqui. ¡Corre! ¡No! Te voy a salvar, te voy a salvar, te lo prometo. ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, ¿verdad te tuneléó? ¡Holy shit! La estoy cagando, la estoy cagando horrible. Llévatelo, llévatelo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. A ver si me sigue. Sí, me sigue, me sigue, me sigue. Siguiendo. ¡Levántame! ¡Rápido! Ok. Muy bien. Ok, ya sácame de trabajar. ¿Sigues trabajando en la minatería? Tú... ¿Nara o qué? Tiene una galleta, vos hambre. ¡Levántame! ¡Levántame, por favor! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! No, lo voy a estudiar. Tiene una galleta. Muchísimas gracias por la galleta, Blue. Ese grito amé. Del grito de Enrique. Es un grito de... Barolil. De hombre. Carolina, ¿cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias, Caro, por el like. Sí, pero ya me voy a salir. ¿Por qué te vas a salir, Nara? Oye, Nara, ¿estás embarazada? Dijiste, ¿no? Una vez, creo. ¿Quién para lo que era el monte? ¡Ay, ojete! Pero yo... Yo voy al monte, pero... Este... Encurado. ¿Me importa? No digo cuándo, sino... ¿A qué hora? Es que sí me gusta ir, pues. No juzgues. Ahí viene. Ahí viene el hijo. ¡Chingate, madre! No digo cuándo, sino... ¿A qué hora? ¡Ah! ¿A qué hora? Caro, gracias por compartir. ¿Cómo estás, Caro? ¿Por qué estoy embarazada? ¡Ah! Estás embarazada. Sí, es cierto. ¡Irala! Felicidades. Felicidades por tu huerco. Por tu huerco, este grosero. Por tu bendición. Por tu bendición. Pero, pues, es una bendición. Una bendición. ¿Tú tienes bendiciones? No, bendito a Dios, no. ¡Ja, ja! ¿Ya ves? Entonces no es una bendición. ¡Corre! ¡Me recibe! ¡Mira! ¿Por qué? ¡Corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Mira! Mi criatura dice. No, no te creas, Nora. Felicidades. Ojalá ahí nazca bien tu hijo. Este, que esté muy bien. Esperemos. ¿Para dónde se fue? Para mi izquierda. Espérate, su mamá. ¿Hace para dónde estoy yo? ¡Asumá! Te lo subí un chingo. A ver, habla. ¿Eh? Ok, ya. Listo. Recúrenme, amigo. Yo tengo dos colegas. Mal, porque voy a trabajar. Y de tarde. Y no quiero ir. ¿Cuándo vas a ir a trabajar, Caro? Hola. ¿Pituflet, sen? ¿Cómo estás, Sofía? Mi herida de papá. ¿Cómo estás? Malditas viejas cobardes. ¿Qué andas haciendo, Sofía? De todo porque nací pobre y no rica. Pues es lo malo de los pobres. O sea, yo también soy pobre. Por eso lo digo. Eh, levántate, viejón. Levántese, viejo. ¡Ah, no te creas! Sofía, gracias por el like. ¿Cómo estás, guapo? Para la semana que viene. Mi última. Y hacerme un eco. Ya sabré qué es. ¡Uh! Qué bonito. ¿Y qué dicen tus papás, Nara? Están alegres por la buena noticia. Ahorita. Ahorita vas a ir a trabajar en la tarde. En sábado, Caro. Ay, chinga. Es que estás ahorita. Digo, no. Que benvenido que hicieras trabajo. ¿Y el Godín era Enrique? No saben. ¡No saben! What the fuck. Yo pensaba que yo era el explotado. Ah, sí, ya sé, jefeo. Ale, echan es burro. ¡Hora! Nomás, saben la familia de mi novio. ¡Uh! ¿Pero nunca les piensas decir a tus papás o qué? Ya cuando tenga nueve meses. Ya cuando tengan... Ay, no me digas que no se han... No se han... No se han dado cuenta. Yo creo que sí se han dado cuenta. ¿Cuánto tienes de embarazo? ¿Cuánto tienes de embarazo? ¿Y si quieres el chamaco o Nel? Pues yo creo que sí. Aska. Uh. No sé qué... Pero buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, Aska? ¿Por qué te llamas Aska? Literalmente ya tengo los nombres y los abuelos sin saber. ¡Ah, shit! Ya tienes los nombres. Ya tienes el nombre. ¿Cómo lo vas a llamar? Porque hubo convenio, pero no quiero ir. Chale. ¿Y a qué hora sales, Caro? Ah, tiene tres meses. Tiene poquito. Esto es cuando se empieza a notar. Bueno, sí. Tiene dos meses para comentarles. Sí, porque si no se van a dar cuenta. Holy shit. Este killer es bien camper, vato. O sea, cuelga, se va y luego regresa al cuelga. ¡Ah, ya estás muerto! Sí. ¿Y qué tal todo en el cielo? Pues mira, me fui a otro lugar. Más abajo. ¡Holy shit! ¡No! Ah, se esperó el ojete que tirara chungo. Todavía hay tiempo de la... ¡Mire el güey! No seas mamu, Juan José. De dos a diez de la noche. De dos de la tarde a diez de la noche. Es mucho caro, no manches. Si es niña, Laila Itzariali. Itzariali. O Lilith Itzariali. ¡Ah, no mames! ¡Te estás mamando! ¿Por qué le pones nombre? ¡Es bien raro! Si es niño, el... El Iang... El Iang Ismael. ¡Oh, mames! Mejor ponle a Letzan. Yo digo que le pongas a Letzan, ¿sí o no? Yo también digo que le pongan a Letzan al niño. Sí, me llamo así porque es una cuenta que uso para ver memes en lo que arreglo mi celular. ¿Qué le pasa a tu celular? ¿Se dan cuenta que yo soy bien perico? No me callo. Llego, Mr. Riquel. Tomé un tropezote y unas quesunillas. ¡Oh, qué rico! Bueno, ya perdimos esta partida. No, yo no he comido. Me viene a hacer strewn. Ya ha escrito que se llama Letzan. Pero estoy tarde, vaya, vaya. ¡No, yo! Jamás yo me despierto. ¿Te pegó? ¿En qué momento? ¿Qué? ¿El killer? ¿A quién le pegó? A ti. ¿Ya te tumbó? ¿Ya tenía roto? Ah, sí, cierto. ¿Sí? Con razón es que estoy viendo la claudez que está muy... Bien tranquila ahí. ¿Las han curado? Bien tranquila. Que nunca fue a rescatarte. No, ni creen que ni ven había. No, ya lo he encontrado. Haz lo que hagas, no le llamen a Letzan porque sale... A mí me robaron... ¿Sabes qué sientas? Que esta mujer, este vato tiene... Ay, vocación de enfermera. Sí, ¿verdad? Porque se fue directo para allá. No, pero... Le estaba curando en el cuelgue, ¿no? Sí, pero pues casi nunca van a donde colgaron. Este güey sí se regresa. Mira, ¿ya viste? Mira, ahí viene. Atrás de mí. A mí me robaron un pan en mi propia casa. No puedo terminar de desayunar. No, Nara. Come ese pan porque... Si no, el niño va a salir con cara de pan. De concha. Va a salir con cara de concha y no queremos eso. Cómete un negrito y un ganchito para que no... Tenga cara de nito. Sí, es cierto. ¿Por qué se los trajo? Hijo de su pinche cola, sí, no los trajo. ¿Se los llevó? No, hombre, pero esta partida está bien perdida. Yo digo que GPI al Baby Shower. GPI. GPI, GPI. A mí me gusta ir a esos eventos. A mí me gustan mucho los Baby Shower porque se hace una peda. Pan, eso es todo. Mira, la blue ya te presento. Ahí tienes un tótem. Así es cierto. Tienes razón, tienes razón. ¡No! Tiene chungo. Pero es que lo quería bendecir y tiene chungo sin querer. Todos están invitados para que se vayan a chingar a su madre. Mira pues. Oh, por ahí. Mira pues, no mames. Lo hubiera creído de todos menos de ti. Por eso hiciste todo este llanto por Nara, Nara. Sí, se me amó. Ahora eres una chica mala. Ahora eres una chica mala. Ey, yo. No, no, no. Entonces, ¿qué va a ser en la noche, Enrico? Nada. ¿Nada? ¿Vas a jugar? Sí, yo creo que sí. Yay. Ayer me quedé esperando. ¿Me perdones? Y nada. ¿Me perdones? Por eso me voy a beber. ¡Ah! ¡Mira tú! Por la angustia. De Jenny me la creía, pero de Nara. ¿De Nara? Y también GPI al bautizo nada más porque avientan dinero en los padrinos. En los... En los... Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Tienes razón. No voy a jugar a Jenny. Lo estoy esperando. No creo. No escuchaste lo que dije hace rato, que ya no estoy hablando con Jenny. Sí, es cierto. Sí, es cierto. También invítenme. Por eso fui a beber... ¡Ay! Justificando su alcoholismo. Por eso... No, es especificación. Pero es... ¿Cómo se le llama? Ahí va por ti, ¿no? Ah, no. Por eso yo digo, raza, que mis streams salvan vidas porque así no toman. Un chupi stream. No, ya está con esta... ¿Con la otra? ¿Cómo se llama? Ah, ya. Esa, mira. La que acaban de tirar. Que la... Que la colgue, que la colgue, que la colgue, que la colgue. Eso. Ella la va a colgar. Están enojaditos. ¿Por qué no hablas con mi mami Jenny? Fue preocupación y angustia. ¿Qué cosa fue preocupación y angustia? Creo que no la va a colgar, eh. No, la soltó. ¿La soltó? Ah, no me jodas. Bolo siempre anda bolo. Yo no sé. Bolo siempre anda bolo. No es cierto, bolo. Bolo ya no toma. Ya no toma tanto bolo. Se le quedó la pono nomás. Tiene compañero para tomar bolo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Ey, ¿qué onda José? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿me pueden venirme a jugar? Hola, soy nuevo. ¿Me saludan? Ey, César. Te vas por ella para que no te... No te venda. Sí, sí, sí. Ya está curada el 100. ¿Ya está curada? Ah. Sí. Eh, José, gracias por el follow. Sí, José, agrégame. Estoy como... No, está ahí. FB. FB. FB diagonal al 5B. A ver. Bueno, deja, voy por él. ¿Voy por él? Sí, ¿no? Vete dentro de la casa, pero vete por el otro lado. ¿Por acá? Ándale, por allá. Ah, bueno. José, gracias por like. César, se... Es que no voltea para atrás. ¿Ya está curado, dices? Sí. Ok. Devántate, corre. ¿O qué va a venir? ¿Qué tal jugando con gente mayor? Jugando con gente mayor. Hola. Te dijeron, viejito. César, gracias por like. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, rey. Intenta un 360. Es que está complicado. FB. Gracias. Gracias, Blue. Agrígame. Sí, como... Perú a... Pero arriba. Ok. Ahorita te agrego. Bueno, el otro se puso a reparar. Está en... ¿Dónde está el otro? Persecución. Está en persecución. Está llegando a la casa. No vayas por allá. Ok, ok. ¿Cómo estás, César? Las escaleras. No, no te quedas para para... Dele al César. Lo que es el César. ¿Le está enseñando a tu tío a usar la PC? Le estoy enseñando lo peor a mi tío. Pero pues no me enseñó bien porque me mataron. Ah, sí, es cierto. Jugando con gente desde su tumba, dice. No le diga nada al ñor. Déjalo en paz. Horazco al ñor. Está como al encerro. Sí, ya se la sonó. Digo, repámpanos. Ya le pegó. Ayer andaba con chorro. Ya la va a colgar. ¿Cómo? ¿Y cómo te sientes mejor? ¿Te sientes mejor hoy, César? No, no la va a colgar. No la quiero colgar. Nos quiere matar a los dos. No. Nos quiere matar a los dos el objeto. ¿Ves cuando ya está curado? Ah, ya la colgó. Ya. Claudio, gracias por el like. Ya vine, me había llegado pedido. ¿Ya la colgó? Uf, mena, huevo. Como 20 años. No sé que ya la colgó. ¿Y a él? No sé. No sé dónde está Y a él. Ey, ¿qué onda, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aska, gracias por compartir. ¿Qué pasó con la cuenta, Sonic? ¿La eliminé? No es cierto. Ahí sigue, creo. ¿O no? No, no es cierto. Sí la eliminé, la eliminé. ¿Cuál es la cuenta? La de Alex en Sonic. Sonic. Es que... A ver, ustedes se burlan, pero ese es el nombre, porque yo... O sea, yo todo lo que hago tiene significado. O sea, el Alex en sube, el Alex en me lo puse porque es... Es una... Es el nombre de una de mis bandas favoritas que se llama Asking Alexandria. Y por eso me puse Alex en. Y el C-V, pues son mis apellidos, ¿sabes? O sea, todo tiene... Entonces, la página de Alex en Sonic, yo le dije a mi papá que cómo le ponía de nombre. Y él escogió ese nombre. Pues así le puse. Ayer hice un directo de 24 horas y hoy a la 1M me fue a descansar. ¡Ah, su máquina! 24 horas. No manches, ¿cómo aguantaste tanto, güey? Solo los viejitos saben de esa cuenta, ya sé. En esa cuenta jugaba, para los que no saben, jugaba este... Jugaba a juegos... O sea, variedad de juegos, pero eso... Free Fire. ¡Name! Está escrito. Perú... Jugabas Candy Crush. Jugaba Candy Crush. Jugabas... ¿Cuál era el otro? Es Solitario Spider. ¿Solitario? A mí sí me gusta jugar Solitario. El de la... ¿Cómo se? Buscamina. Buscamina también. Güey, ¿no te llamas Alexander? No, me llamo Alejandro. No manches, yo apenas aguanto 12 horas. Es que yo no sé, yo he aguantado... Creo que lo máximo que he aguantado fueron 19 horas. ¿En stream? En stream, sí. No manches. Pero está bien cabrón, no manches, me duele las... Después de un chingo de horas me duele la espalda. Una vez no aguanté, me quedaban como 3 horas y me dio... Tenía un chingo sueño, mejor me voy a dormir. La letra se llama Alejandro Caminos Velázquez. Chupapi... Put... What the fuck. Se apellida Chévez, por eso es 20 por 8. Mamón. De seguro ese viejo jugó en la Play 1. Ya estoy, venga. Nos vas a carrear, eh, José. Sube bebido engañando desde que te conocí, de seguro. De plano no me saco vivo de las partidas. Ay, no, pues... Así he vivido engañado desde que te conocí, de seguro, ni de México eres. ¿Cómo no? No, es que, ¿sabes qué? Tú no me veías antes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tú no me veías antes. José. Porque no quería verte. No me quería ver. Me empezó a ver cuando... Hace... No sé. Hace... Hace meses. Hace poquitos meses. Cuando empecé... Cuando nos vi jugando a Jenny y a mí. Alexel jugaba PUBG. Yo jugaba PUBG, sí. Jugaba PUBG y ponía cámara. Yo carreo. Eso es todo, José. Sálvanos, por favor. Porque yo... Por favor, sálvame. Que aquí tu tío me mata. Hay dos killers. Hay dos killers. Yo intenté hacer stream, pero el trabajo me quita tiempo. Además, no estaba muy bien preparado para hacerlo. ¿Por qué, Asuka? O sea, ¿qué es lo que te faltó para hacer stream? Soy nuevo, güey. Una computadora para jugar. Sí, ¿no? Jugaba Metal Slug. Metal Slug. Ah, su máquina. Está chido ese juego. Yo te quería ver cuando Chori te hizo host. Yo te quería ver cuando Chori hizo host. El killer es bruja. Alex jugaba Olni. ¿Qué? ¿Olni? Por eso venía a Monterrey. ¿Qué es Olni? El killer es la bruja. Ok, ok, José. Les toca con una bruja. Va. ¿Una bruja? Me trae la bruja. A mí también. Nos hubiéramos traído... Las trampas silenciosas. Nos hubiéramos traído una linterna. Yo acabo de dejar un petardo. Entonces andas crudo, Enrique. No. No. Andas bien. Ando bien, ando al 100. ¿Por qué? Eso es todo. Porque soy yo. 1334 días a su máquina. Y vamos por más y uno, César. Mario Kart. Esos 50 años de experiencia bebiendo. Ah, sí. Andado sus frutos. Alex se jugaba OnlyFans. Yo, gente. Eso sí me gusta jugar. Sí, sí. Ya escuchamos, José. Que el killer es la bruja. Busca el artista en OnlyFans. No, mami. No. ¿Cómo lo haces, César? Adifínalo por su sonrisa. A mí no me da cruda, dice. Hay gente rara que no les da cruda. Ahora, espérate. Espérate, déjate de una nargala. Hijo cochino. No sé, hay gente que no les da cruda, güey. ¿Mande? Hay gente que no les da cruda. No sé, así da, o sea... A mí me da cruda moral al día siguiente. No, a mí eso no. Yo no conozco la vergüenza. Yo tampoco. Que yo el rollo de Let's San. ¡Ey, qué onda, che chingo! ¿Cómo estás? Sí, solo la PC. Y de primero jugaba en el celular PUBG y COD. Y tenía la PC 5. Quería streamear con la consola, pero aún no le sabía bien al streame. Entiendo. Pues en teléfono también se puede streamear. Yo cuando empecé a streamear, streameaba en teléfono primero. Pero, uh... O sea, ni siquiera tenía una página. ¿Por qué tiene mala pela? En una... ¿Quién? Ah, sí, es cierto. Tiene mala pela. Qué pedo. Ha de ser muy pro, yo creo. Ya vi. Este, streameaba en un grupo y jugaba Free Fire, literal. O sea, ya sé, me da vergüenza, pero... No que no jugaba Free Fire. No, pero hacía un chingo. O sea, como en el 2016. Yo te dije, jugaba Free Fire. No. Pero tú dijiste en mi página de Let's and Sonic. Allí no jugaba. ¿Pero jugaba Free Fire o no? Ah, sí. Déjame un segundo. Toma el motor. Ahí está, ahí está, papi. Ahí está. Güey, ¿qué crees? Yo te quería mi bomba. Movieron mi... Ah, tiré la bomba. Siempre tiro las bombas sin querer, güey. Güey, ¿qué crees? ¿Qué crees? Movieron mío que te... Pal domingo. ¿Qué? ¿Que movieron tú qué pal domingo? Ah, pues te dije que la vez pasada perdí la mochila. No. Nomás estaba angustiado por lo que tenía. ¿Qué tenías en la mochila, José? Pero sin cruda. Ah, perdiste la mochila por andar de borracho. Ah, mira tú. Mi paquete para el domingo. ¿Pero qué paquete? ¿Qué paquete, chichino? Está conmigo. Holy shit. Están yendo por ti. ¿Me dejó? Me dejó, se regresó el cuelgue. Yo creo que le activaron una bomba. Sí, creo que sí. No, una bruja. ¿Una trampa? Acá hay una marca saliendo del shack, ¿eh? Ok. A ver, activala. No, está... Por si la vas a lupiar, la marca está donde está el palé. Ok. Ok, ok. Me imagino que debe haber uno en la ventana. Sí, pues sí. Free Fire estaba bueno en su comienzo porque también lo jugué. Ya nada que ver cómo comenzó. Es que ahorita Free Fire es paid to win. O sea... Ya tienes que comprar mamá y media en Free Fire para poder ganar. A lo que yo entendí. Ves que compré el Xbox y pues me llega el domingo el Xbox Series S. Y se supone que me llega el martes, lo movieron para el domingo los cabrones. Ah, su máquina. Así pasa, güey. Pero no... ¿De dónde lo encargas, ché chingo? Eres manco como Yair 17. Eres manco como Yair 17. Sí, Free Fire estaba chido. La neta, a mí me gustaba mucho. Les digo que lo streameaba. Sí lo streameaba. Sí, ya sé. Hoy voy a ir a trabajar y con mi cara y que soporten las panchones. Voy a trabajar... Voy a ir al trabajo, pero no voy a trabajar y que soporten las panchones. ¡Oh, weesh! Voy a apuntar una bomba. Para quitar las marcas de la bruja, ¿eh? Ok, ok. Está conmigo, está conmigo. Me dejó. Lo encargué en el Soriana. ¡En el Soriana! No te creo. Yo no juego Free Fire. Yo juego Free Fire. Vete, 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 vete. Voy a activar esta trampa, la del lado. ¡No! Eso. ¡Oh, sí vino! ¡Fuck! ¡No mames! Yo pensé que no iba a venir. Me estoy ahí arrastrando la tarifa. ¡No! ¡No puede ser! Ya nos tumbó a los tres. No quiero ir a trabajar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti, cabrón? ¿Por qué me ocurriste? ¿Quién fue? ¡Ah! Pero los puede, los puede levantar. ¡No hice! Este me salió hasta el alma. Sí, güey. Pedirlo en Walmart, pero quedaba cerca del Soriana. ¿Y por qué no vas tú por él? O sea, ¿por qué no lo compraste tú, Chechingo? Ahí, luego, luego. O sea, ¿por qué no fuiste a la tienda y lo compraste? ¿Se colgó en el sótano? Sí. Es que le activé la trampa de acá abajo. ¡No! ¡No! Yo pensé que no iba a venir, güey. Por eso... Hay una trampa acá abajo, güey. ¡Au! No, ya se muere el compito. Nos ibas a carrear, amigo. Pasa el talco. ¿Cuál talco? ¿Por qué no lo compraste, Chechingo? ¿A que nos curemos? No vayas a trabajar, Caro. Te pago el día. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Porque en línea estaba más barato. En cambio, en físico, más caro. ¿Y cuánto te costó, Chechingo? Va a perder cuelgue. Ya. ¿Vale para allá? No. No, no, no. No, ya fue. Ya fuimos. ¿Qué van a hacer al rato, Reza? A lo mejor en el... Ya fue para que él me mató. No. Nos morimos. Pero no la pisé. 6.500. Ah, está barato, güey. Yo pensé que costaba más. Yo pensé que costaba como 10.000. Un plazo, sí. Voy a intentar salirme, a ver si puedo. Venga, tú puedes, tú puedes. Venga, Rike. Dios. Una. Dos. Tres. Venga. No. 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 Hacerme, güey. Y prepararme para la escuela. ¿Cuándo entras el lunes a trabajar? No, caro. No vas a poder verme, caro. No. Ya nos morimos todos. No pasa nada, Iba. No pasa nada. Bueno, estuvimos cerca. Creo que la cagamos bastante. Bueno. Bueno. Por lo menos no me morí por tu culpa. Mira tú. ¿Tú cómo me conociste, Enrique? Hubo una vez, hace mucho tiempo, que estaba aburrido en el trabajo. Y me puse a ver el stream así bien el tuyo y, ah. Es todo. ¿Y por qué te quedaste en mi stream? Sabe, ah. ¿Sabe? Es que como de repente como que me costaba trabajo, o bueno, no tanto trabajo, como que casi no me tocaba con nadie que hablara español. Ajá. Y de repente, pues los que conocía, pues, ah, tenían millones de seguidores. Por ejemplo, Jetmo. No sé quién sea. Este, ah, un streamer con el que, este, que veía mucho y por eso también como que me gustó mucho el juego. Ajá. Ah, ya, ya. Este, pero yo lo conocí por, por mis hermanos que eran los que los jugaban, pero pues yo obviamente yo jugaba al principio con Claudette, porque se curaba. Ajá. Y porque no se veía, porque estaba morena. ¿Porque era color maldad? Porque era color, este, en sombra. Es que siempre me la pasaba en las esquinas y me paraba solamente un solo motor. Ajá. Te la pasaba a salir. veía videos de gente pro. Ajá. Y de las neas tóxicas. Ah, sí. Yo nunca he visto videos de DVD. Bueno, sí, de, de menos 13. Nada más, pero como unos dos. Menos 13. De Silverman, ¿no? De Silverman, no. Es que es el... El chaleco antivalísima. El chaleco antivalos. ¡Ando épico! Es que esa serie de sets, ese físico, está en 7500, y el otro de serie X, está en... ¡Ah! Con razón. Con razón. ¿Y de dónde sacaste tanto? ¿Cuál es la diferencia entre el S y el... Y el S, eh... Bueno, entre el S y el X. Nada más, en lo que hace el transporte, el trabajo, unos 30 minutos solo mucho. ¿30 minutos? O sea, ¿está lejos tu trabajo, entonces? Bueno, no, no está tan lejos. Otra historia de dos horas. Camuflaje Claudette. No quiero que me toque el killer de la bruja. Y el Cenobita. ¿Cómo? Dice José que no quiere que le toque el killer de la bruja y el Cenobita. El Cenobita como quiera. Ese te digo que una vez lo hicimos. ¡Caca! Ah, sí, es cierto. Pero... ¡Caca, pobrecito! A mí no me gusta. No me gusta ese killer. Me cago. No, a mí la que no me gusta es la... la... la plaga. ¿La plaga? Con su pinche vomitada. Ah, también. También es incagante. Ah, si hay alguno que me cague, se ya el... el Cenobita, pues como quiera. Le quitamos las cajas sobre una tarima y... le quitamos tiempo. Eso sí. Pero de ahí en fuera, pues no. O sea, el que sea menos la vomitona. Ya dice que es mente maestra. ¿Quién es el mente maestra? ¿Quién es el killer de mente maestra? Ah, el Whiskas. Ah, pues dice que es ese. Son cinco o seis letras de diferencia entre el S y el X. ¡Chimamón! Pues no creo que tenga mucha diferencia, ¿no? A lo mejor... a lo mejor la memoria podría ser. No, estoy viendo que es el procesador. ¿Cuál? Porque uno es de ocho gigas y el otro es de... diez o seis. Algo por el estilo. Me sacó del juego. ¡No, José! Y ahora nos va a sacar a nosotros también, entonces. Te saliste porque no querías al viejo este. Al Whiskas. Al Whiskas. No, yo nada más quisiera comprarlo o así el juego. Ajá. Pero únicamente porque en el... En el Xbox que tengo, este... El One S... Ajá. No le puedo instalar el Resident 4, el que va a salir para marzo. ¿Va a salir otro Resident? Sí. Hay como diez, no mami. No, hay más, pero pues yo soy muy fan de esos juegos. Ajá. Pero fan así a... A calzón quitado. Ay, ojete. Yo intenté jugar... Ya a mí me gustó el Resident Evil 5. ¿Al de Chris? Ajá. Yo apenas lo estoy jugando también ese. Ah, huevo. Ese está chido. Ajá. O sea, pues me van matando en una parte donde... Me persiguen dos viejos con una motosierra. Ajá. Pero... De ahí en fuera pues estoy así como que de... Ajá, está chido. Ese no lo había jugado nunca. Sí. Yo había jugado el 1, el 2, el 3, el 4, el 6... Este, el 7 y el 8, el Código Verónica. Ajá. El 0 también ya lo jugué. Gigi. Ay, Dios. Te salvaste. Porque nos iba a tocar una comisaría. Ah, no, mami. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? ¿Pusieron? Decía comisaría. ¿Eh? Ah, decía comisaría. No me jodas. Qué buena, güey. Qué bueno que te saliste, José. Es como los iPhones nada más. Cambia su procesador y la cámara. Yo digo que viene siendo así. Yo creo que sí también. Yo creo que sí, claro. Ya comiste, claro. El Valorant ya está listo para hacer. Ya invítame. Ahí voy. El Valorant. No sé, casi no me gusta Valorant. ¿Tú juegas en PC o en consola, Enrique? En consola. En consola. A perrillo. ¿Qué se siente tener 30 años, Enrique? Mira, se siente como que... Ya todo te duele. Ya sé, te sientes así como que decir, chingues, o sea, no he hecho nada. ¿Todavía ya eres de los que se toman dos cheves y ya les dio sueño? No, tampoco, o sea, el cuerpo aguanta. Ah, güey, borracho profesional. Soy de los que, como si se pasan un buen rato sentados, ya les dolió la rodilla. No, mami. Si me da un ataque de risa, me da un ataque de tos. Ya eres de los dones que se ríen, no sé, es que los señores siempre se ríen así como que, no sé cómo, como exagerado, ¿sabes cómo? Así de que... ¿Sabes que siempre me ríen como que exagerado? ¿Has visto, este... Ay, ¿La Familia Peluche? Ajá. ¿Has visto, bueno, el capítulo donde se están riendo esta Federica y Martina? Ah, sí, cuando se... cuando... es que parece Chucky, ¿no? No, o sea, la Federica sí, pero la Martina ya ves que como que toma aire que es. Ajá, sí, 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 ajá. Así me río yo. ¿Así te ríes tú? No, mami. Cuando me da mi ataque de risa, así, cabronzote, así, me da... la risa. ¿Quién es? Tengo una amiga que también, este... ¿Cómo se llama? Que se ríe como Federica. Ajá, no mames. Qué cagado escucha su risa. Cuando nos juntamos y empezamos a reírnos así, haz de cuenta que nos dicen que somos esas mujeres. No mames. Qué cagado. Tu amiga Federica y tú la Martina. No tenía hambre, nada más comí rosca y un yogurt. No, hombre, te me vas a desmayar, caro. No les voy a pasar... Rosca. De mí no vas a estar hablando. ¿Cómo estás, Giles Hernández? Enrique, gracias por compartir. Enrique dice que ya te dio... Estoy en el stream. ¿La chiripiorca? Enrique ya dice la chiripiorca. ¿Por qué la chiripiorca? No mames. Quiero oír esa respuesta. No mames. ¿Cómo estás, Giles Hernández? Bienvenida. ¿Cómo estás, Giles Hernández? Giles Hernández. Elsa, bienvenida al stream. ¿Tú serías streamer, Enrique? Pues es que... Ni siquiera sé si se pueda, porque pues ya ves que juego en consola. Ah, sí es cierto. Sí es cierto, sí es cierto. Entonces, pues no. Y aparte sería así como que... ¿Cómo era el vato que decías que se enojó por tener cinco viewers? Ah, Lobito Gamer. Así se llamaba. Ajá, así sería yo. Así como se ve. Yo no estremeé para... Está bien. Yo no estremeé para cinco personas. Presenta. Ah, sí, yo no voy a... Uh, Enrique dice que te presente. A Elsa. Sí. A ver. Sí, a ver. Se llama Enrique. Está soltero. Bueno, no sé. ¿Estás soltero, Enrique? Ah, es el... Cabeza de bolo. ¿Estás soltero tú, Enrique? Sí. Está soltero, Enrique. Guapo. Este... No, lo que sigue, hermoso. Signos odiacal, Gémenis. No, no es cierto. Típico de Gémenis. ¿Eres Tauro? Tauro. Ah, perrillo. Un saludo para Elsa. Un saludazo para Elsa Hernández. Saludos, Elsa. ¿Andas trabajando o qué andas haciendo, Elsa? Ey, John Danico, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a hacer stream extendible en la noche, por si le quieres caer. Streamer. Hola, guapa. Uy, espérate. Ay, hijo de su pinche, no me hagas así, por favor. Eh, el killer ese se pone ahorita. Oh, shit, lo siento. Deja, voy por él, porque está en persecución al otro. Ah, sí, es cierto. Así es, ando en la esclavitud. No, andas trabajando en sábado. ¿A qué hora sales, Elsa? Ando bien medio... ¿Qué? Fiaca. ¿Qué es Fiaca, Nico? ¿Perdió cuelgueo o se intentó, este...? Se intentó suicidar. Ah, no. Creo yo. Creo que sí. ¿Cómo te van a curar si tienesme la pela? Deberías quitarte me la pela. Este... José. No te suicides tampoco, chingo. A las 7. No manches, pero... Yo pensé... Pues normalmente los sábados... Casi todos los trabajos salen temprano, ¿no? Bien tarde, Elsa. No, no exactamente. ¿Contigo no? Ay, viene conmigo. Agarró, este es el de acá. Sí. Y se me lagueó el juego. No. Ya, pero ya. Bueno, no vengas a donde estábamos preparando porque tiene sobrecarga. Ok. Y si tu tira me truena el motor. Ok, ok, ok. Me lo voy a llevar otra vez al otro lado del mapa. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Sí, pero yo no. Ah, échale, Gilza. No, ¿sabes qué? Este, sí... Sí voy contigo. O traíselo para acá. Tengo granada y por acá había un gancho. Está medio ceguito porque me pasé en la cara el killer. No puedo ir todavía. Está medio tonto este killer, ¿eh? ¿Por qué es tonto? Se cancela todo, se cancela todo, se cancela todo. ¡Ay! Es que no me daba. Me falló como dos golpes. Y ahí está el killer. Como Alfredo Daniel. No, no, fíjate que no. No, no. ¿Y ya comiste, Gilza? Bueno, voy por ti. No te vayas a suicidarnos tampoco. Ahí viene, ya viene por mí. ¿Y el motor? Yo estoy reparando el que está prendido porque le acabo de poner una bomba. Y ya está el 90, 91, 92, 93, 64, 95, 96. Flaca, flojera, cansancio. Oh, entiendo, Nico. Entiendo, entiendo. ¿Y qué andas haciendo ahorita, Nico? No, no. Yo tampoco. Yo tampoco, Gilza Hernández. Chócala. Chócala, Gilza. Yo tampoco, Gilza Hernández. Chócala. No es cierto. El don se comió un pan y un café. Yo solo quiero ser popular. ¿Y cuántos hermanos tienes, Enrique? Y no fue un pan, fue una quesadilla. Voy por la caja. Ah, sí, cierto. Fue una quesadilla, sí, cierto. ¿Qué edad tienes tú, Enrique? Híjole. ¿Por qué lo explotaste? Digo, te pregunté la edad, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes, Enrique? Yo, tres. ¿Tres? ¿Son mayores que tú? No, uno más uno. Y dos más chicos. ¿Y hermanos o hermanas? De los dos. De los dos. ¿Y cuántos? Esto, una tarima. ¿Cuántos años tiene el más chico? Dieciséis. Dieciséis. Ah, es una niña, es una bebé. Sí, la bebé. Ay, bendito Dios. Chocala, la del helsernandis. La del helsernandis. La del helsernandis. La del helsernandis. Creo que esta partida ya va a valer. Sí, yo también me estoy creyendo. Llevamos solamente un motor y eso porque... Yo lo tuve que reparar. Ah, pero ¿quién lupió al killer? Este, pues te colgo, ¿no? No, acá está conmigo. Acá está. Ya. Yo estoy reparando otro. No, ya sé. Ya lo perdí. ¿Qué vamos a comer, Alexan? No sé. Más al rato, yo creo. Más al rato. A ver qué como. Bueno, ¿qué desayuno? ¿Qué no he desayunado? ¿Y qué se te antoja a comer? Un pollito. ¿Un pollito asado? Un pollito asado. Sí, sí, sí. Tiene la habilidad que le pega el motor y la habilidad te sale... Chiquita. Chiquita. Ah, ya, ya. Ok, ok. ¿Tú qué vas a comer, Helsa? Se me antoja a comer un pollito asado. Hoy sábado, tranquilo. ¿Y para cuándo hay personalizadas? Yo no juego personalizadas, bro. O sea, es rarísima la vez que llego a jugar personalizadas. ¿Tacos con una michelada? Ay, ojete, qué rico. Se dejó venir. Auxilio. Una michelada, no manches, qué rico. Me está persiguiendo el pelón. ¿Tacos de qué, Helsa? Le acabo de pegar con un macasillero. Auxilio. Pero mira, lo lupiaste por un motor. Me quiere violar. ¿GPY? ¿GPY al Cenobita? Creo que está conmigo. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Se fue contigo. Entonces lo lupió muy bien. Yo creo que sí. Yo le estaba lupiando ahí en el chat. No sé por qué me lo pongo. Y es el que no lupió muy bien en los chats. Ni menos si tienen el... ¿Cómo se llama? El sótano. Ah, el sótano. Me da miedo. Ah, sí me dio el hijo de fruta. Suéltame, cadenas. Y lo seguí. Lo seguí con tu granada. Sí, ya tengo otra de todos los que quieres. Ok, bien. ¿Ya lo perdí? Ya lo perdí. Bueno, me está buscando. Pastor del Pastor. Qué rico. Pero no tengo postre. ¿A qué momento vi otra caja? ¿Te sigue lupiando? ¿Te sigue buscando? Pues obvio, yo soy del pueblo y por el pueblo. No, ya, ya. Yo estoy reparando. Ok, voy por la caja. Si ves donde está la caja, ¿verdad? Está conmigo. Ah, no es cierto. Le pegó al motor al primero. ¿Estás haciendo la caja? Ah, sí. Sí. Ok. Una vez también así, este, estaba contra uno de estos vatos. Ajá. Ahí viene. Pues obvio. Este, igual no dejé que hiciera que nos pegara una caja de los Lamentas para nada del mundo. Sumo. Güey, pues ya le estoy viviendo esperanza a esta partida, ¿eh? Yo también. Ya le estoy viviendo un poquito de esperanza a esta partida. Oh, shit. Tenemos los perros chiquitos. Oh, shit. Está conmigo. Está conmigo, está conmigo. Ah, sí me dio. Hijo de fruta. Voy por la caja. Ok. Está conmigo. No, ya la ha agarrado. Ah, no. No, 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 no. Perdón, me pendeje. Me dejó, no pudo conmigo. Ah, no, es que se quedó con el otro güey. Ya está, agarró a Ash. Ash. Uy, se fue contigo, ¿verdad? Sí. Entonces sales hasta... ¿De qué trabajabas, Elsa? ¿Me habías dicho? ¿Vienes raíces o algo así? ¿Sí o no? ¿Vienes qué? ¿Tú de qué trabajas, Enrique? ¿En la oficina de qué? Eh, ¿de grupo modelo? Pero, ¿qué es eso? Uy, Dios, si me pegó. ¿A qué hora empieza a chupir? Uy. Uf, ojalá. Ojalá, El Charlandes. ¿Por qué ando más pobre que nada? Pero, si me donan, pues... ¿Por qué? ¿Los vemos? ¿Lo guachamos? No, se crean, estoy jugando. Ven tu pan. No, es cierto, no está jugando. Siempre dicen la verdad. No se crean, no se crean. Pero si quieren, sí. Es broma, pero si quieren, no es broma. Si quieren, no es broma. Pero si quieren apoyar este stream, mencionen marcas famosas. Coca-Cola. Está conmigo. Voy por la caja otra vez. Porque creo que este Ashley tiene miedo. Shit. No. Es que el alquiler... El cabeza de vos lo anda buscando la caja. No, 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 está conmigo, está conmigo. Vete de ahí, ahí está la caja. Ya, 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 ya. Hijo de su color. Hago casas. ¿Haces casas? ¿Cómo? ¿Cómo que haces casas? O sea, ¿cómo? Tú las construyes. Yo hago casas, pero casas no. Es que malo, ya sé. ¿Qué se me hace que tú eres de los mandilones, Enrique? Yo no soy mandilón. ¿Qué se me hace que sí? Así es. O sea que eres... Eres ingeniera. Sí, ¿no? Así se le dice, creo. Geniebrio. Por eso salí buena para el Ford con razón. Yo contigo ya no hago wagers porque luego me ganas y me quedo pobre. Bueno, de por sí estoy pobre. Ahora imagínate si hago wager. Sí te dejó, ¿verdad? Sí. A mí también ya me dejó. Es que no puede con nosotros, Enrique, no puede. Lo sé. Está pendejo. No te creas bien que si nos estás escuchando en este pendejo eres hermoso. Por dentro y por dentro. Ah, ya chupasela. Ya ves, ya me equivoqué. ¿Está contigo? Ya, oye, vente en la bomba. ¿Está contigo? Ah, no, no está contigo, no está contigo. No, no está conmigo. No, aquí. ¿Con qué la construcción? ¿Eres ingeniera, entonces? Llevamos su motor al 60. Muy bien. Le puse una granada a un motor que lleva un 1% y lo seguí. No mames. Es que este killer no sé por qué, aunque tenga 1% les pega. Porque tiene esa habilidad de la prueba chiquita. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Tienes razón. Está campeando su motor. Se turbió solito. Desde la casa. Ahí va para contigo, creo. Y ya le acabé la caja. Perfecto. Así que ya se la peló. Así que ya te la pelates. Bueno, aún soy considerada aprendiz. Se fue, me dejó. O sea, ok, ok. Entonces eres chalán. Eres chalán, Gélson Hernández. Eres chalana. ¿Está contigo? Sí, está conmigo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Está conmigo, está conmigo. Tengo que ir para allá porque necesita curarme. Me dejó, me dejó, creo. Sí, me dejó. Ya está conmigo. Tenemos que acabarle ese motor. Le está pegue, pegue. Está conmigo otra vez. Regresa del motor, Enrique. No, es que... Me dejó. No, voy a ir por la caja. Cierto, la caja. Entonces eres chalana, Gélson Hernández. No, no te quedas, me voy a ir por la caja. Siempre pasa eso con los chalanes, como que les dejan más el trabajo. Y también tienes que viajar y así para hacer otras casas, Elsa. O nada más ahí en tu ciudad. Ya ves que, boludo, trabajan mudanzas o algo así y tiene que estar viajando. Ese motor no nos deja acabarlo, güey. Ya lo bajó otra vez, chinga. Ay, Diosito. Aquí está. Me asustó. No, este motor ya estaba bien adelantado. Yo lo bajó todo. No puede ser. Mira, no le quiso pegar a este viejo. Oh, ching, te dejó. Te dejó para pegarle al motor. Ya te va a agarrar otra vez. No, Enrique. Sobre mi cadáver te cuelga. No, pero sí me sacó. Ah, chinga. ¿Qué pedo? Ah, bueno. Ya no quiere jugar, dice. No. Yo no le creo. Sí, mira. Ya nos dejó reparar. Oye, yo no le creo. Déjame, cur. Sí, júrate primero. Pero aquí está con nosotros. ¿Qué dice? No, pero agarramos colonias completas. Ah, completas. Por su madre. Entonces has de ganar un buen. ¿No, Gelsa? Ah, no. Pues sí, le tengo que tocar. Ya viste, Enrique. Adiós. Cuídame mucho el pinhead. Ah, ya está. De trabajo nomás. Ah, tienes mucho trabajo. Yikes. Yo pensé que eras jefa. Eres ingeniera jefa. De que... Yo mando. Chinga su cola. Venga. Yo mando y... Y ustedes hagan las casas. Yo pensé que era así, es así. Dices que trabajas con... Con tu familia, ¿no, Gelsa? Voy a curar. Qué bonito señor pelón que nos dejó. Ser felices. Ya sí. Está bien, curame. Ahí va el motor. Después de media hora de que los tuve, pegué y pegué. Voy a hacer el otro que está acá. Sí, pégame. Dame otro cadenazo, Poppy. Digo, ¿qué? Ya que me... Ya que me den mi certificado, seré jefa. Ah, yo, Gelsa. Eso es todo, Gelsa. ¿Qué quieres? Echarle ganas para que te hagan jefa. ¿Y la jefa qué hace? O sea, manda. De que ustedes vayan a esta casa y háganla. Sí, con la familia. Uh. Y dices que tu hermana menor es tu jefa, ¿no? O tu hermano menor, no me acuerdo. Algo así me habías platicado. Bueno, aprovechando que ya nos va a dejar el señor, voy a agarrar este... un cojo. Lo mismo que hago. Ah, pero te van a decir señora jefa. Señorita jefa, por favor. Señorita jefa. Que les cueste el trabajo. Y soporta, Falsón. Y soporten. Sí, mi hermano mayor es la mera mera. Ah, tu hermana mayor. Tu hermana mayor. ¿Y alguna vez te has regañado por alguna cosa que has hecho mal, Gelsa? Todo el tiempo. No, me la pela. No me imagino... No me imagino, este... Tu hermana regañándote. Jejeje. 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 ¿Te imaginas? Imagínate que tu hermano mayor te regañe en el trabajo. Estaría cagado. ¿En qué motor estás? Rayler. Hola, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Y tú, Rayler? ¿Cómo estás? Este, estoy... No sabía decirte, pero está en una... En una orilla. También me estoy viendo en uno como vas. Mira, es más. En este estoy yo. Ah, ya vi. Está en amarilla. Ah, estás hasta el otro lado. ¿Cuánto llevas de ese motor? No, no, no. No le vayas a pegar. No, mami. Se va a comer la... Se va a comer la... Sí, sí. No, no, no. No le peguen, no le peguen, no le peguen. Necesito acabarlo porque se va a enojar. Nada, pues eso. Ahorita no le he cagado. Ok, entiendo, Gilza. Uff. Entiendo, entiendo. No le vayas a pegar al botón. A ver, ya me dejó. Jajaja. 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 También todo bien. Y pa... Y también pa... ¿Y cómo va el stream? Pues bien, Rayler. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Listo. Vamos a... Uh. Esta partida ya se estaba alargando un chingo, güey. Bueno, mientras no tenga no, eh. Todo está bien. Sí. Ya se estaba alargando un chingo. La va a abrir él. ¿La abrió él? Yo estoy abriendo otra. Sí. Y ahorita, ¿qué estás haciendo, Gilza? Allá. O sea, trabajando, pero... Pero, ¿qué cosas estás haciendo? Ey, qué onda, Zully. Bienvenida, ¿cómo estás? Vámonos. Me sacó a patadas. Jajaja. Qué bonito. Muchas gracias, señor Pinker. No manches, esta partida se alargó un chingo, güey. Mínimo, espero dos asequirlos. Agostar, ¿y tú? Ah, ¿no estabas en el trabajo? Chat que tenemos, GG. GG's. No, y se murió. Se murió este... José. Oh, sí es cierto. No, José. Lo siento, José. Perdónanos. Muy bien, ¿y tú? Me alegro mucho, Zully. No fue mi intención divertirnos con el pelón. Zully, gracias por laika. Yo, yo, bien, Zully. Gracias por preguntar. ¿Ya comiste, Zully? Hola, Zully. ¿Quieres jugar? Dice Gilza Nández. Sí, pues obvio, Gilza. O sea, estaba... Ah, pero ahorita estás en tu descanso, ¿o qué, Gilza? Déjenme... Lo voy a dar listo, déjenme, voy por agua. ¿Vale? No tardé. Está bien. Ahí vengo. Ahí vengo a rezar. What's up, guys? What's up? What's up, what's up? Ya regresé. Ya no digan groserías, ¿por qué? Yo no digo groserías. Yo tampoco digo pinches majadeñas. Yo no digo pinches perras majadeñas. ¿No va a entrar a Elsa? ¿Elsa? No, pues Elsa no juega esto. Elsa juega a Forney. Ah. ¿Quieres jugar a Zully? ¿Quién iba a entrar? Anda en partida. Ah, es que anda en partida, Zully. Curita, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Se fue a mirar y se volvió a escuchar. Ay, no es cierto, mentiroso. Fui por agua. Escuché un estruendo bien extraño. Feliz año, Alexa. No vine antes. Ando ocupado. No te preocupes, Jorge. Feliz año. Qué hermoso que tienes el CV todavía, güey. Si alguien se pusiera el CV también... ¿El qué? El CV. Hola, bro. ¿Necesitas a alguien más en el equipo? ¿Quieres entrar a jugar, William? Nos salimos. ¿Quieres entrarte? Agrégame. Soy como FB diagonal Alexenzo B. Hay que salirnos para que entre William. Gracias por el like, Jorge. No, hombre. ¿Cómo que ya le diste? Salte, salte. Este 9 de enero es mi cumpleaños. ¿En serio? Uh, qué chido. Feliz cumpleaños adelantado. Feliz cumpleaños. Ya paga, güey. No me quieres ver en el stream, Carlitos. Vete a jugar, Carlitos. Te digo. Agregame, William. Estoy como FB diagonal Alexenzo B. Así, mira. Déjate lo comento. FB. Y trae a todos tus amigos al stream. Y trae a... Amigas. Alexenzo B. Así estoy. Estaba viendo... Ajá. Que... ¿Cómo se llama? Que ya van a quitar al señor Bubba. ¿Por qué? De la tienda. Lo bueno es que lo tengo. ¿Ya lo tienes? Yo sí. Lo compré. Fue el primer killer. Pero... Ay, sí. No sé. Yo también ya lo tengo. Pero sí. Se me hizo así como que... Ya se va el Bubba. Sí, bueno. Confirmar. Listo. A ver, deja. Te invito. No es cierto. Ya acaba de rechazar la invitación. Listo. Yo en estos días mi rey acabo para darle. Ya en estos días mi rey acabo para darle. Va. ¿Cuándo vas a acabar? También tienes que acarrear al equipo. Sí, Carlitos. Porque ahorita... Carlitos es muy pro. A mí me gusta mucho Carlitos. Digan más las palabras, Ray. ¿Eres un pro gamer? Alexenzo también era pro gamer y me mata. No, pero es que yo me chingué la rodilla. Ah, bueno. Entonces tienes que alejarme... Este... Salvarme de Alexen y de... Y del killer. De mí y del killer. Ahorita salimos con vida, pero porque el killer lo quiso. ¿Qué dice? Antes Alexen se lo daba aplaudiendo con las nalgas. Chiquito, ahí te va una nalgada. Mejor que yo lo quiero mucho. El Kike juega a Ford. Juega... Que si juegas Ford, Kike. Fortnite. Fortnite. A veces. Ah, ¿sí juega? Que si juega juntos, pero no el Fortnite. Me mata. Que si juega juntos, pero no el Fortnite, dice Elsa. Arre. El 2023, y sigo recordando que Alexen se mató competida. No manches, ¿es en serio? ¿Todavía te acuerdas de eso, Jorge? ¿Cómo no te acuerdas cuando nos besamos? Yo era pro player de DVD, pero me corté el pelo. Ay, no, pues yo también. Perdón por la palabra, pero ya estuvo sabe. Ay, un gente. Ya estuvo sabe y crema. Ya estuvo sabe y crema. Eso es muy de ruco. Ahora. No, ¿ves? Pero sí. Son las frases de chavo ruco que me dan risco. Ya estuvo sabe y crema. No puede ser. Ay, oje. Te quedan hermosos stickers. ¿Te gustan los stickers, Elsa? Están chidos, ¿verdad? Están 10 días, así que. Me invito mucho con los stickers. Pues compre la sub, a ver. A ver, demuéstralo. Este, mi. Ah, ¿verdad? Dice que el killer es el caballero. Ok, José. El caballero. Rayler, ¿dónde eres? Voy a comprar mis subs. Eso es todo, papi. Apoyando a los humildes, a los panas. Oye, ¿sí es cierto? Me salió como que el enfrentarse al caballero, arribita. ¿Te salió? ¿Qué me salió a mí? ¿What the fuck? Sí. Me decía, enfrentarse al caballero. Sí, es la enfermera, lloro. ¿Qué pedo? Me volví. ¿Te volviste noob? ¿De golpe? Me volví noob. ¿Qué es que ya me dice a quién me voy a enfrentar? Porque me matas a cada rato. Ah, yo. El caballero facilito. No salgo vivo de las partidas. Yo siento que el caballero es fácil, ¿no? ¿Enrique? José, quítateme la pila. Hasta eso sí. Porque sus... Sus caballeros, este... Se evitan corriendo de frente. O sea, recto. Sí, sí, sí. Oh, shit, está conmigo. ¿Por qué tenía que ser yo el primero? Pregunta seria. ¿Y te viniste al shack? No. Ya me trajo, ya me está aquí, mira. Me fui de ahí. Me fui del shack. Vaya, vaya, vaya. No sabía que había cinco kilos. Ah, tiene... Tiene muerte de Franklin. Así que si te trajiste algo, mejor tíralo. Déjalo en algún lado. No, nunca cargo ítems. ¿Por qué? Ah, no alcanzé a ti el chungo. Tengo la suerte. José, deberías de quitárteme la pela. ¿Viste? Nada más corre recto y el... Y la cosa esa no me ha alcanzado. No mames. Alguien le está estorbando con un muñeco de nieve. ¿Qué hace? ¿Qué hace el José? ¡Corre, José! Te va a matar el muñeco. No, ¿qué haces? Jorge, gracias por compartir, Rey. ¿Ya comiste, Jorge? Le levantó a ti o le levantó a José. ¿Le levantó a José? Está troleando José, eh. Pues ya no está troleando el killer. No, nos está troleando a nosotros. Bueno, a todos. No sabía que había seis killers ahora. Ahora hay seis killers. ¿Cómo lo saco mal a pelas? Ahora te digo cómo te lo quites, ¿vale? Se buggeó el pinche muñeco aquí. No, 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 no. No te intentes zafar. No, no, no. Ayuda, Kike. ¿Y tu casa donde te mudaste tú, Carlitos, está grande? ¿Tu papá ya está grande? ¡Hola! Eso no te lo esperabas. Albureando. No. Ahí viene este señor. ¡Auxilio! ¡No! Corre. ¿Dónde está la tarima de acá? You can fucking do it. ¿Qué? No, digo que... Que... Que si la casa donde te vas a mudar está grande. So... ¿Qué? So... Auxilio, 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 amigo, amigo. ¡Ja! ¿Por qué te burlaste de mí así? ¡Ja, ja, ja! ¿Te dice tibak? Mira este troll. ¡Ja, ja, ja! Ya me pasó, ya me pasó, ya me pasó, se cancela todo. Mátalo, killer, mátalo. Aquí literalmente hay dos killers, entonces. O sea, porque viene otro por mí. Son cuatro, caballeros. Y tú eres el quinto killer. ¡Uy, se acabó justo! ¿Ya te bajaron? Sí. Ok. Estoy haciéndote... Tu chilaquil es mi amor. Eso es todo, chiquito. Qué bueno porque no he desayunado. Me gusta mucho de esos. A mí me gustan mucho de esos. ¡Ay! No... ¿Cómo se llama? El killer... Tiene... Eh... ¿Qué? El de la ceguera. Ah, este... ¿Y ese chungo todo miado? Pues es que me... Me dio miedo. Porque ya venía atrás de mí el... El pinche bot. Pero justo cuando tiré chungo se acabó. ¿Quién te lo enseñó? ¿Silverman? No manches, me da risa que... Que Silverman sube... Sube partidas... Bien pedorras de lupeando a un killer cinco horas. Pero... Pero el killer es bien noob, vato. ¿Sabes cómo? Sí. Mano, el que muera... Es cabro. Va. ¿Hay alguien cerca de ti, Pique? ¿Hay alguien cerca? ¿Hay alguien cerca? ¿O no? Si no, va por ti. Ah, sí, ahí va. Ya va por ti. Yo me visualizo con un pollito asado. Acá hay un tótem prendido. No, aquí se murió. Ah, se murió, José. Tiene devoradora. Ya vi el tótem, ya vi el tótem, ya vi el tótem, ya vi el tótem. Ok, perfecto. Tiene la maldición de la casa y tiene este, que se acaba de prender. Ok, ok. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? No sé, no sé. Yo voy por el que está colgado. Silverman. No había visto las motorías, apenas de uno. Es que no sé, andamos muy mancos, ¿no? Enrique. Bueno, nosotros... Bueno, nosotros no. Nos humillaron. No. ¿Fuiste por el colgado? Sí. Yo no llevo ningún cuelguen. Ya vi donde está la maldición de la casa. ¿Ya le quitaste devoradora? Sí, creo que sí. Pero faltan otras botas. Creo que no. Sigue apareciendo la calabarita aquí. Es que tiene la maldición de la casa. Ah. Y eso lo había visto desde el principio. Úrale, úrale. Sí, porque ya estabas herido, ¿no? Cuando te tiró. Sí. Sí, ya estaba herido. Entonces no... No te tiró de un solo golpe. Aquí yo le estoy quitando la maldición de la casa. Ahí está. Uy, ya. Let's go. Es que vi el tótem que se prendió. ¿Eh? ¿Qué es eso de la casa? O sea, ¿qué hace? Hace que los tótems que estés quitando tardes más en... en purificar o en bendecir. Me cegaste a mí también. Chinga también. Raza, ¿van a venir al directo de la noche? Que voy a ser extendible. No. Bueno, va a ser desde la tarde-noche. Va a ser como a las 7 por ahí. Por si me... Y como es al Dexan, no le crean porque dice mentiras. Como todos los hombres. Ah, ya pues. Ahora hasta a mí me cegó. ¿Nos cegó a todos? No, no lo sé. Es que seguí al killer y te pegó a ti. Sí. Ah, ¿me pegó a mí? ¿Pero tú ya estabas herido entonces o qué? No, ya perdimos. Ya perdimos, Kike. Levantame. Ahí voy. No, no. Todavía podemos. Este... Levantame. Eso. ¡Vámonos! Deja, voy por el colgado. No lo sé. Sí, vengan al el directo extendible, Rosa. Miren. Si se extiende demasiado, los juegos que voy a jugar va a ser DVD. Este... Medal of Honor. Voy a jugar también Pacify y Fall Guys. Si se extiende demasiado esos juegos, voy a jugar. Voy a jugar Pacify yo solo. Digo, si alguien quiere jugarlo conmigo, estaría chido. Ah, pero... Nadie venga mejor, dice. No quiero ir a trabajar. No vayas, Carbo. Quédate aquí en el stream. ¿Le pagamos el día? ¿Enrique? Sí. Te pagamos el día, no vayas. Fall Guys. Fall Guys. Buddy, deja, voy por el... El colgado. ¡Hora! Nunca lo había pensado así, ¿eh, Capitos? Y yo, Jete. Ahí viene otra vez el... Ahí viene otra vez el cuelgue. Se regresó el cuelgue. Deja, voy por el colgado. Nunca lo había tomado así. Yo voy en el transporte. No, yo ya estaba sacando el dinero. Deja que vaya por el que cuelga. Sí, güey. Así me lo dijo el ojete. Nunca lo había tomado de esa manera. Literal no lo había pensado. Chicalitos mamón. No, hombre. Pero me pasó algo en la mañana. ¿Qué te pasó? Que el killer me cuelgue esta, dice. Que me la cuelgue a mí. Killer, no. ¿Está contigo? No estoy levantando a este tap. ¿Y el killer? ¿Se fue por el colgado o qué? En tu corazón. En mi corazón. Mi corazóncito. Y va por tu calzón. Y el corazón. Y la bala pa' acá, pa' acá. Bro, te pregunto por tu papá. ¿Tú curas? Tú dirías... Era evidente. Júrame. Por favor, júrame. Gracias por compartir. ¡Halo! ¿Cómo estás, aló? Bienvenida. ¿Cómo estás, aló? ¿Todo bien? Todo bien, aló. ¿Todo bien, aló? Todo bien, aló. ¿Todo bien, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Hola. ¿Está conmigo? Hola. ¡Halo! Ya llegué. ¿Qué onda, aló? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Estamos acá, eh. Donde está el motor prendido. Ok, bueno, a ir. ¿Quieres vente para acá? Vente. ¿Está conmigo todavía, al killer? Sí, pues vente para acá. ¡Holy shit! ¡Que se le acabe! 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 ¡No! Ah, bueno, un motor. Ah, le lupió un motor, ¿para qué ven? Estoy bien queriendo desayunar apenas. ¿Qué vas a desayunar, Alu? Unos taquitos de birria. Ah, qué rico. Y el sábado sabe mejor. Qué rico, Alu. Aprovechito cuando comas. ¿Pero los hiciste tú o los compraste? Yo tenía en mente que iba a venir de mañana y no era de... ¡No mames! ¿Es en serio? Como que los killers andan muy dadivosos, ¿no? Sí, déjate de coro. Yo tenía en mente que iba a venir de mañana y no era de tarde. Y yo estaba en la empresa y pasé mi gafete para mi entrada. Y que le pregunté al ingeniero y me dijo que no. Que no me tocaba de tarde. Y pues me tuve que regresar. ¡No mames! ¿En serio? ¡Pegó! ¡Oh, shit! No, pero ahora es conmigo. ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡What the fuck! Pero si tú eras el... A mí era el que me iba a perseguir y te pegó a ti. ¡What the fuck! Le caí gordo. Gracias. Es un cricoso, déjale pego. No, hombre. Los voy a comprar. Apenas quise hacer huevos. No sabes cocinarlo. ¿Cuál es tu comida favorita, Blue? ¿Se dio cuenta que te gusta el colgado? ¡Hijo de tu cola, güey! ¡Hijo de tu cola! Me gusta el que cuelga. ¡Hijo de tu cola! Bueno, no sé. Los killers hoy andan muy dadivosos y nos quieren dejar salir. ¡Qué bonitos killers! Ya sé. La verdad. Ya sé. Más killers como estos. Nos vieron muy mancos y dije... ¡Nada, ya! ¡Cámonos! Me tiene una leal. Dice... Hoy en el almuerzo comí sopa de carne. Y segundo me comí fue seco pollo. ¡Ok! ¡Qué rico! Yo quiero comer pollo. Y por eso ahorita voy a hablar con... ¿Qué? Con eso. Con el ingeniero. Y a ver qué le hice. Entiendo. Pues ojalá y te vaya bien cuando lo hables con él. Envió otra vaca. Eso es todo, Carlitos. Muchísimas gracias por tu vaca. Dios te lo va a pagar hoy y siempre. Muchas, muchas gracias. Nos quedó un motor. ¿Viste que somos bien pros? Es que, ¿sabes qué? Como lo lupé tanto, yo creo que se rindió por eso. Ha de haber dicho... Este, no, pues... Me cegaron. ¡Guau! O sea, en mi vida había visto un cuento y me utilizó las tres granadas. Lo voy a dejar ir. A él y a sus amigos. A Weibo. ¡Ay, sí! ¿Porque corriste más rápido que yo? Mira, ya estás bien lejos y yo apenas estoy muy atrás de ti. ¿Pero tú te fuiste a otro lado? No. ¿Pero no? ¿Tienes esta...? ¿De qué te arriesgues, Carlitos? ¿Spring? No. No, no, no. ¿Porque corriste más rápido que yo? No, sí. Yo soy del Perú. Te veo todos los días en directo. Muchísimas gracias, José, por verme siempre. Siempre. ¿De qué parte de Perú eres, José? Y que me diga, no, regrese. Y venga hasta el lunes. No manches, ya sería el colmo que te regresaran otra vez. Pero ojalá y sí. Pues no sé. Pues dices que no quieres trabajar hoy. Zuli. F. F. Zuli. ¿Te das cuenta que primero matan a José y luego nos dejan reparar, güey? Ya sé. Pobrecillo. Tiedita, no es. ¿De dónde eres? Yo soy de México. Primero matan a José y luego nos dejan. Güey, sí. Siempre pasa eso. ¿Qué sé por qué? ¿Por qué? Yo soy de Perú. ¿De dónde? Ah, yo soy de México. Más específicamente, Guadalajara, Jalisco. Y tú, Rayler, ¿de dónde eres? Es que yo estoy en rango 2. No pasa nada. Raza, si ustedes no juegan mucho o no saben jugar muy bien, no pasa nada. Tranquilo. Aquí estamos para divertirnos, aunque más maten. Exacto, exacto. Vete por la trampilla. ¿Qué es eso? ¿Cómo entras? Es que yo soy de rango 2. Aquí nadie me preguntó de dónde ven a Ale, así que no digan de dónde son. Cómo no, a mí me gusta saber de dónde son mis seguidores. Mis seguidores. Amé, chango. Estamos igual. ¿De dónde? ¿De qué parte de México eres, en realidad? ¿Cómo cambió de manitos? Ah, cierto. Quítateme la pela. De tú, José. Mira, ahorita te voy a decir cómo. Para que te quitesme la pela. ¿Qué dice? Yo no le entiendo nada de los rangos. Pues, el rango, pues, nada. O sea, es que mira. Se lo pasan por los huevos. Sí, no tiene sentido que haya rangos aquí, ¿verdad? O sea, no se me hace como necesario, en realidad. No. Ya no, antes sí. O sea, antes los rangos se... Se parecieron así como que los nuevos y... Los veteranos. Y ahorita ya ponen nuevos con veteranos. Sí. Como que vea. De hecho. Ah, sí. Este, José Quintel, la perk está. Mira, dale aquí, donde dice equipamiento. Y de aquí, fíjate uno que diga, me da igual. Me da igual. Creo que se llama, me da igual o me la pela. Alguna de las dos. El que diga, me da igual o me la pela. Le das, le das click. Y luego te la quitas. O sea, le das... Escoge otra perk. Esa, quítatela. Sáquenme de México, por favor. Pero eres de Ciudad de México, Rayler. El badi me la pela. A ver. Carlitos, ¿qué ya tienes tu 30 también, no? O 31, algo así. De Ciudad de México. Ah, antes sí. Ahora que cambiaron esos... Como niveles de rangos, pues ya no. Es que ya no tiene sentido los rangos, la neta. Siento que ya es algo estético, Aló. Esa estética. Es estética. No plástica. Ya que envié de perks. Ok. Ok, José. Sí, ¿por qué? ¿Tienes para decirte cuál está más chida y cuál no? 33. ¡A su máquina! Tú sí ya hueles a... A viejito rancio. Tú ya estás... Tú ya estás cerca de la muerte, Carlitos. Ahora sí. Y tú tienes su edad, pero al revés, ¿no? Tienes 23. Yo tengo 23, sí. ¿Nos vamos a Raccoon City? No. No, muchas gracias. Yo ya comí. No, no ha desayunado. Ya se jubiló. Cambia de ofrenda. No, no quiero ir a Raccoon City. No me gusta. Raccoon Police Department. Exactamente. Cállate, yo tengo 35. No me dijiste que tenías 30, Alu, mentirosa. No, Alu, pero tú estás joven. Tú estás en plena juventud. Estás chiquita. ¿Yo también? No, tú sí estás viejito. No. Yo tengo 22. ¿Tienes 22, José? Oh, nice. Un año menor. Voy a ir a las pastillas. Ahí vengo. Ok. Muchachillo. Miedo. No, es que no me gusta... No me gusta este... ¿Cómo se llama? No me gusta Raccoon City. Es que me pierdo en ese mapa. Bueno, si quieres ponlo. ¿Por qué? Sí, ponlos. Póngalo, pues. Pero nomás una vez, ¿ok? Cool, dice. Mira, pues. Hola, Carlitos. Espérate. Desgraciado, dice. No, Alu. Tú estás joven. Tú estás joven. Estás chiquita. No peles. Sí o no, Alu. Yo tengo 15 en cada pata, caro. Yo tengo 22, pero ya mismo cumplo 23. Ah, en enero dices que vas a cumplir 23, ¿no? Yo este año cumplo 24. What the fuck, cumplo 24, güey. ¿Que no cumplía hoy años, José? No, dijo que el que cumplía años era José, pero el 9 de enero. No, pero había uno que cumplía años hoy. ¿Quién era? Ah, quién sabe. Por un mapa más fácil. A mí a sus seguidores le valen madre. No, hombre, no. En lo personal, si se quieren, cuando estén colgados, pónganlo. Porque yo nunca los encuentro. Pero, pues. No, mames. No. Aunque nos quedemos dos en la partida y me cuelguen, yo no me voy a dejar morir jamás. Prefiero que el killer encuentre el otro. Bueno, ya te dejo. Pero, porque después no voy a tener batería, bye. Quédate, caro, que te vaya muy bien en tu trabajo. Me quedé el 99% de la pila. Ya me voy, adiós. Ya no has jugado, Alo. Ya no has estado jugando. Yo, a mí lo que me gusta es que puedo streamear y... No, llama oca. La mayoría de la gente... ¿No pusieron racón? No. La mayoría de la gente, este... Se me fue el pedo. Ta madre. ¿Qué iba a decir? Que me debes un millón de pesos. ¿Qué estaba diciendo, Enrique? A ver. Se me fue el pedo, pero gacho. Es que es tu Alzheimer, o sea, tú te burlas de que yo estoy viejillo, pero pues a ti ya te pegó el Alzheimer. Desde ese día que jugué con ustedes... Ah, no, no has jugado ya. Entiéndolo. Y no juegas otra cosa. O sea, solo juegas DVD. Ay, no, la residencia llama oca. Residencia llama oca, perdón. El killer es payaso. Ok, el killer es el payaso. Oh, shit. Here we go again. El payaso no me gusta. Eso es muy difícil. Soy un simple payaso. Alex and D y nos vamos de México juntos. Va, ¿a dónde te quieres ir? Yo jalo. Argentina. No, hombre, vamos de mal en peor. Saludos a nuestros fans de Argentina. No se crean, raza. No se crean, era broma. Era broma. Era broma. Era de chill, era de chill. Aquí nos amamos. El payaso es fácil. Pues para mí no tanto. Bueno, si mata primero a José, a lo mejor sí. Bueno, sí. Si mata primero a José, nos deja salir. Ey, ¿qué onda, pía? ¿Cómo estás? Bienvenida, pía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Digo, ay, ahí viene. Pía, estábamos diciendo que Argentina es hermosísimo. ¿Verdad que sí, Enrique? Sí, es bello. Es bello, Argentina. La mamita es Puebla. Ay, ojete. Sí voy. Hermosa. ¿Cómo se ha espiado? Ya comiste. Ahí viene. No, lo pude haber salvado. Lo salvaron. Lo salvé. Sí funcionó. ¿Cómo? Con la granada. ¿Tenías granada? Sí. De las de... Petardo. Sí, petardo. Sí, tiene muchos paisajes hermosos. A mí nunca me han salvado. Lugar donde vayas, tienes algo para visitar. Ah, ¿y tú dónde vives, pía? ¿En qué parte de Argentina vives? X, sí. ¿Pero ya eres mayor de edad, Rayler, o no? Si no, ¿cómo voy a ir a la mamita con un niño? No se puede. ¿Vamos a la mamita, Enrique? Te invito. ¿A dónde? A la mamita. Vamos. Vamos. A la mamita es Puebla. Ah. Ay, güey. Perdón. Me proyecté. Me proyecté. No, Enrique. Ah, no, no es Enrique. X. Soy de Jujuy. Hay un lugar que se llama Jujuy. En Argentina. Y está bonito ese lugar. Tengo 22, mano. Entonces sí, entonces sí vamos. Pero tú pagas el privado, ¿va? Muy bien el privado. La primer cariñoso es gratis. La primer cariñoso es gratis. ¿Dónde estás? Al lado de la residencia. Y yo estoy también al lado de la residencia. Para que no me lo vayas a traer porque ya casi termino un motor. Ok. Oh, el chungo me salvó y ni siquiera me pegó. Listo. Es límite con Bolivia. Oh, ya entiendo, entiendo. ¿Te viste qué pro gamer eres? Ya llevas. Ya lo lupiaste todo un motor. Ya, ya, ya. Sigue conmigo, güey. Sigue conmigo, ya me dio miedo este pedo. Ven detrás de mí. Yo sigo aquí al lado de la residencia en un motor que está adelantito del que repare. Ay, no. Le quería hacer una trampa, pero no salió. Sí, tendrías que fijarte fotos y Google porque tiene diferentes paisajes. Oh, ok, ok. Después veo. Después lo veo. Después busco imágenes. Está curioso el nombre, Pia. Y ya conviste, Pia. ¿Qué andabas haciendo? Cuéntame. Ese grito. Ese grito de macho. Es que me salió por atrás. Tira la tarima. No, porque tengo tiempo prestado. Chinga la mano, me asustó este, güey. El grito, el grito de hombre que se aventó, güey. La mames. Y te mamaste. Entonces vamos con uno más. Hay oferta 3x1. ¡Ay, ojete! Que hay oferta 3x1, dice. Entonces vamos los tres. ¿Tú de dónde te habías dicho que eras, Enrique? De aguas calientes. Ah, de aguas calientes. ¿Y si están calientes las aguas o era puro pedo? No, puro pedo. No hay ni agua. No hay ni agua. ¿Me curas? Sí. ¿Te cuero? ¿Me curas? Te cuero, sí. No manches, lo lopeé por tres motores. Soy bien, tryhard. No es cierto. Fueron por uno. Ya le hice un motor. Eso es todo para hacer. Eres pro. ¿Quieres una granada? Sí. Gimme, gimme. Gimme that. Toda tuya. Voy por mi otra granadita. Si hay agua ahí, mano. No es Bolivia. De Bolivia no van a andar diciendo nada. De mi bello Bolivia no van a andar diciendo nada. Ok, les encargo. Lo está campeando, güey. Necesito que vengas. Está muy camper este amiguito. Ni pedo. Me voy a arriesgar. Lo voy a bajar. No, es que está campeando, güey. Está campeando. No, ¿qué hace? Corre, vete, vete, vete. Entonces, es de chilango, Rayler. Sí, sí me agarró. Me va a campear de seguro. Ah, no, se fue. Ah, no, no. Sí me está entrecampeando. Vas a venir al directo de la noche, Pia. No. Quique, no te tocaba. Ay, 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 ay. Me trabé, me trabé, me trabé. Saqué me de África. ¿Qué fue eso? No, ven, otra vez. No me va a poder bajar. No. Íbamos tan bien. ¿Lo bajó? Sí, lo bajó. Creo que si le cubrías un golpe, se se apagaba. Vámonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te bajaron? Sí. ¿Te bajaron? Sí, sí, sí. Deja, voy, por favor. ¡No! ¿Qué hiciste? No tenía nada, te lo juro. No puede ser. Tenía que haber muerto. Jenny, gracias por Lake. Ahora estoy por ti, José. ¿O no? ¿Entonces vamos o no? ¿África? No, güey. O con las cariñosas. O con las cariñosas. Con las mamitas Puebla. Con las mamitas Puebla. Ah, no. Con los no, ya no. ¡Lo zafé! Lo partidó en los ríos. Ya sé, guato. ¿Viste? Yo me morí primero. No, es que estaba en la... En la de esta. No, ya se salió. Es que lo seguí con la granada y lo zafé de la garra del asesino. A José. A José. ¿Qué? Al José. ¡Jose madre! No resultó. Dígale, ve a que me desbloqué. Escóndete, me voy a dejar morir. Ya te desbloqué. Escóndete, escóndete, escóndete. Vete, vete por favor. Vete por favor. No, se quedó ahí. No. ¿No quieres jugar, Jenny? Y le hace tiba. Y le hace tiba. Juan, gracias por el like. ¿Cómo estás, Juan? No. Gracias, amor, tío. Bésame y te perdono. Sí, amor, subisa para ti. No vamos. Estamos en mi Discord. No, a mí no manches. Jenny, ¿cómo estás? No, intenta zafarte. Intenta zafarte. No, no me mates, por favor, señor. Yo te amo. Bueno, no me voy a mover. Ah, no, pero ya estamos completos. Ya, cuállame si quieres en el sótano. Para que guardes más puntas. Dice Jenny Kike. ¿En el sótano? No, en el sótano. Dice Jenny Kike. Ahí está el sótano cerca. ¿Qué habló? ¿Qué? ¿Qué dice Jenny Kike? ¿Qué? Jenny, ¿cómo estás? Jenny. Ni es que no estoy viendo el stream porque se me pone doble el sonido. ¿Qué es eso? No sé por qué Marry es eso. Pero si quieres entrar a Discord, entra a Discord, John. ¿Estás hablando por Discord? Sí. Déjales paso el link de mi Discord. ¿Cómo estás, muñeco? Muy bien. ¿Y tú, Juan? ¿Qué tal estás? Kike Badia no me ama. Dile por qué, dile por qué. ¿Por qué? Dile por qué, dile por qué. Badia, amala. Como ninguna. Badiberto, tienes que amarla. Badiberto. ¿Dónde sacaron el Badiberto? No sé. Fue así como que... Badia, ¿por qué le dicen Badia? Vamos a... Vamos a rotar Kike o qué. ¿Por qué entra a jugar, Jenny? Simón. Yes. Que entre ella primero y yo salgo. Ok. Entra, Jenny. Esperemos, porque también tardo mucho en cargar. Yo de killer, culos. Si no entras a Discord, no. Me tienes miedo. Ok. Bueno. ¿Quieres jugar de killer? Pues vamos a jugar. Métete, pues. Gracias por el like, Juan. Pero métete a Discord. Porque así no me puedo reír de ti cuando quieras pegarme. Así no me puedo reír de ti. Te moriste. Me morí. Sí. No, lo mató. El payaso. Te moriste. Vas en Discord. Ah, sí, es cierto. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahorita te lo paso. No vas a ser killer. No, yo no. Va a ir y en el de killer. Buenas tardes. Saludos cordiales. Hola. ¿Qué qué? ¿Cómo estás? ¿Qué dijo? Alejandro Caminos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Caminos? Voy nomás a este rolón. Va a ser. A ver, agrégame, Jun. ¿Yo? Por favor. No te encuentro. Ahí voy, William. ¿Por qué me bloqueaste, mi amor? No, no te bloqueé. Ándale, agrégame. Sí, mi amor. Eso me separó. What the fuck? Es que no me sales. Ah, ya. Ahí está el Discord. Ya lo mandé. ¿Qué puedo llevarme de ítem? Ahí voy. No estás haciendo el juego. ¿Qué puedo llevarme de ítem? A ver, lo estoy abriendo. Acelerado. ¿Rápido? No, qué sumisa. Chimemos, perdón. ¡Qué payasa! ¿Quién es este sim? Se va apunado. Yo la siguiente puede ir de killer. Sí. Buenas. Hola. Si quieres, si quieres vete de killer tú, José. ¿Quieres guardar de su hervillero? Pues sí, a menos que... O sea, que si me quieren humillar, pues yo juego de killer. Y por dos, yo también, si soy killer, estoy dispuesto a hacer un... Humillado y... Humillado es que compartirle la madre a Vali. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? No. Te fuiste de killer, ok. ¿Te vas a ir de killer? Sí. Ok. Hay que hacerle genrush. Dígame dónde está Vali y lo tengo que ver. Creí que era stream... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿18? Peggy 18. Peggy 18. No. O sea, yo no... Mi stream no es para niños. Que me vean niños es otra cosa. ¿Verdad? Pero... Yo voy de killer, dice. Que si quiere ir de killer, José. Bueno, déjame que... Ándale pues, José. Vete de killer. ¿Cómo me cambiaba? Hay unos rueditos ahí a tu izquierda. Cambiar de espectador, ¿no? O de... No sé qué. Sí, 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 ya. Ya te fuiste. Desapareciste. Ah, chis. No, ahí estoy. Ahí está, ya. ¡Oh, shit! Ahí está, ya. Ahí está. Voy a ser extendible yo en la noche. Sí, mi amor. Mi vida bella lo pedí. Oh, mamá. Las horas varían depende del... De la retribución de la comunidad. En efecto, es cine. En efecto, es cine. Me atrapaste de cine. ¿Dónde eres, William? Colombia. Colombia. ¿Y qué edad tienes? 23. Oh, suma. Te escuchas bien chiquito, güey. Eso me lo dicen todos. Me quedé en los 15. Sí. Asúma, William. Yo voy a jugar... Tienen algunos. Yo voy a jugar con mi killer artista, dice José. ¿Ok? ¿Me pasa a retirar? No, no digas que killer eres. Sorpréndenos. Ok, Rayler. No me vayas a matar a mí. Gracias por pasarte. Cuídate mucho. Sorpréndenos. Sorpréndenos. No puedo darle listo. ¿Cómo que no? No, tienes que cambiarlo. Falta el killer. No es posible empezar con ser los asesinos. Está de espectador. Tiene que cambiarse. Sí, está de espectador. Tiene que cambiar la celda. Cámbiate a killer, José. Estás de espectador. Jenny también es colombiana. ¿Qué? Sí. Ah, qué bien. No, no es cierto. Mexicana. Tú hablas como colombiana. Claro que no. Sí. Yo hablo con el acento de lo bad de lo old. No es cierto. Yo soy de Brasil. ¿De Brasil? ¿Vos eres de Brasil? Brasilia. Ustedes contra mí solo. Un morro de la nada en el fútbol. No mames. ¿Por qué pusieron mapas? Hay dos mapas. Tres. Yo no puse mapa. ¿Tú pusiste el de Raycon City? Uy, sí. Como bien mi mamá ese mapa. Justamente yo no puse Raycon City. Yo puse el del... ¿Tú ustedes contra mí solo? Así se mamó. Así es el stream. De este premiso. A la suerte. Yo pensé que no lo ibas a entender. Sí, sí. He visto memes. Viene un río mosqueado de la nación. Sí, sí, sí. Bueno, el que muera primero es marica. ¿Listo? ¡No! Eso no lo puedes decir. Aquí lo hicimos como aquí. Todos nuestros seguidores son maricas. No, sí. Si vos, si fueras amigos, no. Sí, sí, sí. Pero es que luego Facebook me banea. ¿Sí? Sí. Sí, si usamos... Pero en Colombia eso no es una mala palabra. Ah, no. Pero en Facebook se lo toma como que sí. En Colombia significa morir y paz. Morir y paz. ¿Quién es esa vieja? Es Jenny, Carlitos. Bueno, nos topó en el papá. Mucho amor. Nos tocó en un vacío. ¿Todos ustedes contra mí solo? No, mamá. No lo puedo superar. Morir. Oiga, no puedo ver al asesino. Es un invisible. Es un video invisible. Ah, es Goldface. El stream es de México, entonces hay un ban. Sí, güey. Pero no, esperemos que no se haya escuchado. Ay, perdóname. Auxilio. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, sí. Ni me cegaste. Ay, yo me ceguí. ¿Quién es? Es el invisible. Ah, Goldface. No, no, no. No, el invisible, el espectro. Ay, campanero. Dios mío, esa campana. Perdóname. Ayuda, ayuda. Mi hijo. Mi hijo. Dice Carlitos. Jenny. Carlitos, ya no me quiere. ¿Ya no? Ya no me quiere. Yo la amo, pero me hace enojar. Oye, eso es mío. ¿Me cura? ¿Te cura? ¿Y esos cohetes? Pues Jenny, que anda de 4 de julio. ¿Por qué? Era para que viniera alquiler por ti. No. No te creas, perdón, perdón. Te fue sin creer. Auxilio, auxilio. A mí me dijo anciano el culo, dice Carlitos. ¡Corre! Digo, ¡ah! ¡Lo seguí! Lo seguí, lo seguí. Ya llegó la naca ridícula esa, dice José. Pobrecito. ¿Por qué lo cegas? ¿Para que no te pegara? Está bien, no más por eso te perdamos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Quién es el killer? O sea, de nosotros. El campanero. Es José. 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 ¿José, estás aquí en el chat? Bueno, en el Discord. No. No, él está escuchando el stream. José, perdóname, no te quise cegar, no te quise pegar por la tarima. ¿Qué caca que sos, Alex? ¿Por qué? ¿Por qué soy caca, José? Yo soy buena gente. Te dijo que eres popó. Me dijo que soy popó. Por cegarlo. No, quién sabe, ese güey siempre me insulta, de lo nuevo. Oye, ¿qué palabras no podemos utilizar para que no te bañemos? Ninguna que incite al odio. Ninguna que sea homofóbica. Ninguna que sea clasista. Y el otro, Mari. Si dijo Aleksand, no nos pones. La palabra con M es la palabra más... Más baneable del mundo, sí. Más baneable del mundo. Y eso significa amigo. A mí eso significa amigo. Gracias por like. Amistades, amigo. Gracias por like. El Carlitos. No, Carlitos. Carlitos ni quiso entrar a jugarte porque estaba cambiándose de casa, dice. El humilde. ¿Y dónde vas a meter al pobre Carlitos si hacemos cinco? No, pero hace rato. Está conmigo. Dice que va por el que cuelga. ¿Por el que cuelga? Camperito. No puedo, güey. ¿Me da? Ay, sí me dio. El primer M colgado. M. El primer M. Palabra con M. Palo, palo, palito, palo. No, y justo se me laggea. Qué mala suerte. Asesinó Lento. Bueno, le lopeé a dos motores, ¿vieron? Yo digo que se me laggea cuando soy malo, ¿eh? Ah, sí. Yo voy por él. Yo voy por él, yo voy por él. ¿Quién este me puede curar? ¿Por qué? ¡Ah, me está campeando! ¡Ah, me está campeando! No, no, Jen. Soy la elegida, diría esa. El primer insulto que cuelgan. José, tú nele a Abadi. No, 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 no me tú nele. Vas en el talco, no sean egoístas. ¿Cuál talco, gente? Estoy salándome la nariz. ¿Qué está campeando, Jen? Ese motor que estaba ahí está... ¡Córrese, porque ahí viene! Asesinó, campero. ¡Oh, los uníaste! ¡Oh, te bañaste! No peines, Edgar, no peines. Ven, ven, ven. ¡Ay! No, no es el campanario, es el fantasma, ¿no? No, sí, es un campanario. Sí, 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 es el campanas. ¡Ah, yo pensé que era el campanario! Campana sobre campana... Campana... Y sobre campana una... ¡Ah, sí! Este parcero le gustó. A ver, este palabra con M. Parcero es neutral. Sí, parcero. Parcero, es amigo, ¿no? Sí, 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 es amigo. Es amigo, no comida. Y baila. Yo te cacheteo. Los sobrevivientes son amigos, no comida. A mí, bésame. Sí, amor, sumisa. Sumisa. Soy sumisa. Sabían que había un juego de citas de DVD. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Miguel, Miguel! Pero, ¿era real o era un simulador? Es un simulador. Ah. Aquí en el totem... Digo, aquí en el totem... Aquí en el totem... Aquí en el totem... Yo estoy... Pero ese simulador de citas está como que extraño, ¿no? Carlitos, gracias por las 10 estrellas. Te lo agradezco demasiado. Muchas, muchas gracias. Habla en colombiano. Un badibadi que le gusta el que cuelga 10. Ni que fuera un idioma, mamón. Habla en colombiano. Ayúdenme. Yo no sé hablar en... O sea, no sé hablar en acento colombiano. Pero Jenny sí. En Colombia hay muchos acentos. ¿Tú sabes hablar, Paisa? No. Los Paisa no se le entiende ni un cu. Ni nada. Ni siquiera yo que soy colombiano lo entro. Es como... ¿Dónde eres? Chile, ¿no? 2.0, si no ofende. Pero yo tenía un profesor que hablaba Paisa. Y él enseñaba matemáticas. Y perdí matemáticas. No mames. ¿Está conmigo? ¿Qué parte de Colombia eres? Es de Bogotá. De Bogotá. Los de Bogotá hablan bien chido. Tengo ganas de ir, pero a Bavaria. Porque dicen que es un lugar frío. ¿Es cierto? Que allá es un lugar frío. Sí, de la... Me gasté la pensión aquí contigo. Muchísimas gracias, Carlitos. Te amo. Muchas gracias. Carlitos, Vali te ama. Gracias por gastar tu pensión aquí. No, y tus bebés. Ya no le vas a dar de comer a tus crías. Está conmigo todavía. Está enamoradísimo de mí este killer. ¿Qué pasa? Ah, eso me dio. ¿Eso? ¿Eso? ¿Ojito? ¿Ojito? Yo solo hablo árabe. Léelo en árabe. Yo soy... ¡Ojo! ¡No! ¿Qué fue eso, Enrique? Sí. Ahí es el Tyvee. Me está facecampeando. ¿Sí? Sí, literal. Ya no, ya no. Ah, no, ahí viene conmigo. Amigo. Todos están bien lejos. ¿Ya comiste, Jenny? Perdóname, José, perdóname. De verdad, te quiero como amigo. ¿Tienes adrenalina? Sí. Aletza es la palabra con M. Chingada, Aletza no lleva nada. La palabra con M. ¡Ah, ya, linchujete! ¡Auxilio! ¿Por qué no nos dejan ir el Enrique? ¡Por qué no nos dejan ir el Enrique! ¡Se está matando! Ya sé, bicho Enrique. Está como los Pumas. ¡No sirven pa' nada! Saludos a los Pumas. Los Pumas. Ahí viene el Quilero. Yo estoy abriendo la puerta. Ya está en 70. Ábrelo. Completa. No me cegaste. El Quique sobre campana. Asesino triste. Asesino triste. ¿Quién va de Killer ahora? Venga, yo voy. ¿Tú vas? Ok. Eres bueno de Killer. Sí. Es como que, pues no, pero pues... Ah, sí. Lástima que aquí no dan puntos de sangre. De sangre. Mira, te imaginas que jugaría normalmente. ¿Te imaginas que dieran puntos de sangre? Eso sería mucho. Sí. Ah, ya se fue. ¿Quién se fue? Ay, yo me cambiaba. Ah, ya, ya, ya. Cámbiate, José, a Surbi. Jenny de Killer, háganle bullying, dice Carlitos. Carlitos, ¿qué te pasa si yo soy el doctor más peligroso de todo? Dead by Dead Light. Sí. ¿Cuál es ese meme? ¿Cuál es ese meme? ¿Cuál es ese meme? No, deja aquí todo el tiempo, el mapa. No, no, solo ponga en un mapa, no. No ponga en el último de eso. Bueno, más bien que el Killer ponga mapa, ¿no? Al azar. El que tú quieras poner. Pegriloso. Esto es muy pregriloso. So, so. Muy pegriloso. So, so. Enrique, te limpias la cola sentado. Dice José. ¿Por qué? Nomás. Es fetichista. Me dio miedo a tu fetiche. ¿Todo bien en casa? Bien fetichista el José. Hago pipí sentado. José es la palabra con M. Me hago pipí cuando me río. ¿Ya es Jenny? Yo sí. Entonces, cada vez que orina, ríe. Yo hago pipí sentado. Vaya, eso es esto. La otra vez vimos Jenny y yo un video de por qué es mejor mear sentado, preparado. ¿Por qué? ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión fue que, no sé, ya no me acuerdo. No sé, espero haberlos ayudado. Uy, uno no puso mapa. Uno no puso frente. ¿Te llevaste memento? Ay, objete. Objete. Ya estoy en Discord. Ah, ya estás en Discord, José. José. Salud, salud, salud. Perfecto, José. Únete ahí al chat de vos. Vea, yo con este kill soy medio nuevo, así que lo van a tener fácil. Ok, ok. Yo creo que todos somos malos de killer, menos Alexa. Yo sí soy bueno con el Oni, sí, pero sí sé aprender a usar otro. No se puede mirar sentado con el pipí parado. No, no se puede. Está complicado. O sea, las mañanas definitivamente no. ¿Qué cosa? Mirar sentado con el pipí parado. Eso lo parten dos. Eso lo parten. Lo doblas. Nada más le haces un doblez. Vamos, vamos. Listo. Bueno, aquí es más o menos. ¿Quién puso este mapa? Yo no. Uno de ustedes puso la prenda de ese. Tú te trajiste memento. Es cazadora. Cazadora. No, es el Oni. Ah, no, sí, cazadora. Ah, es la... ¿Cómo se llama? ¿Babayaga? No sé. Ya se tumbó uno. Sí, pero es la que suena diferente, ¿no? Ah, ya. Sí, la skin, ¿no? Es así, la de Babayaga. O sea, la skin. Ok, ok. ¿Es el nombre? Te me quedas ahí. Por la película de Ant-Man y la avispa. ¿Cuál es esa? ¿No la has visto? No. Está bien chida esa película. Yo voy por él. Ok, ok, ok. Ya fueron por él. Yo voy. Ya. Vamos. Está FK. ¿Quién? ¿El José? Sí. Bueno, aprovechemos. Aprovechemos. El que pierda es la palabra con M. Sí. Te muero primero. Ya fue, José. Perdóname, Carlitos. Se lo va a topar de frente. Se muero primero Lomeo. Mira, pues. Lomeo ha parado. Lomeo ha parado. ¿No me estás persiguiendo? No. Le estudió a Lexan en la partida pasada. Sí, güey. Pues el mes es que me estaba campeando. ¿Quién se pone doncella de hierro? Pues es que sacas las estrales más rápido. Ahora sí, prepórate porque... Esto te va a ser difícil. Es que cuando te lleve hierro lo... Saca los estrales más rápido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estaba haciendo yo? Ya lo terminé. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Corazón. Creo que esta es la última partida que voy a jugar. ¿Por qué? Yo voy a hacerme algo de comer. Tengo hambre. Ya sé hambre. Pídete comida. Dame dinero. A ver, dame estrellas. Te las bajo del cielo si quieres. ¡Ah, qué bonito! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí me das! Está conmigo, ¿eh? Está conmigo. ¿Viste conmigo? Ya no encuentro ningún motor en este mapa. Hola, precioso, ya volví. ¡Ey, qué onda, Néstor! ¡Philo es loveno tercero! ¿Por qué siempre llegas cuando yo me voy, Philo? Está conmigo. ¡Philo es loveno tercero! ¡Tercero! Buenas tardes, que como... Leleman Sonic o Mastryker de todas las Américas. Andamos bien, ¿y tú? Ey, el Edsan, ya me dijeron que vas a entrarle al torneo por ahí de un pajarito. ¿Cuál torneo? Pues lo ven, lo gracias por Leica. ¿Cuál torneo? Alan, no manches, ya ves cómo eres. Ya no eres humilde, bien lo dice Jenny. Cuando llegamos, ya te... Ya te abres. ¡Nambre! Está conmigo, auxilio, me persigue la loca. Mándale un saludazo a mi causa Jenny y a mi causa Olo también. Un saludazo a tu causa Jenny. Alex, ¿no me puedes salar? Mandar un saludazo a mi causa... ¿Y sabes cómo se llama? ¡Ay, pues me acabo de levantar, oye! ¡Qué piedad! Un saludazo a tu causa Filo de parte de Jenny García. El torneo de besos de tres. ¡Ah, yo bojete! Autorizo. No hay absolutamente nadie, el badi, después de media hora de stream. ¿De las buen? ¿De las buen? ¿Media hora de stream? Sí, ahí llevo dos horas y media, casi. Bien tempranito. Pero a la noche voy a hacer stream es sensible. Porque me la asciendan toda. El directo. Gracias mi causa Jenny, tú sí eres humilde. La causa Jenny ni siquiera nombra los saludos de la Jenny. Ella no es humilde. No es humilde porque es blanca. Creo que sí. Esa incita al odio, ¿sí sabías eso? Utiliza la palabra con B. No. No. Hay ojete. Pues ni modo, borro el directo. Si te hace falta la extendida, ¿verdad? Sí, pues obvio. Me hace falta que me la extiendan. El directo. ¿Qué estás haciendo? Puro veneno de mi causa. Ya ves cómo eres alemán. Ya no andas diciendo puro veneno de tu causa Jenny. Sí. Ya no me quiere para allí. ¿No me haces enojar? Está conmigo. No, tienes que levantar más la mira. ¿Tienes adrenalina? Sí. Oh, shit. Eso sí me iba a dar. Te dejo. Voy a prender stream en rojo. Vale. Gracias por jugar con nosotros, José. Cuídate. Que te vayan bien en la stream. En el rojo. Bye, José. Así son, Joaquín. No soporta la panzuna. No, por eso. No soportaste. A mí la dije, sí. ¿Ya la vas a abrir tú? Bueno. Bueno. Lárguese. Lárguese. Sí, te seguí. Lárguese. Chao. Mañana, si quieres, para jugar. Vale, José. Gracias por jugar con nosotros, Rey. Chao, loco. No me voy a provocar. ¿Hacemos carreritas? Carreritas, carreritas. Ven. Véganos. Era en perso. Véganos a la tontería. Venga, practico la tontería. A ver. Cuélgalo, cuélgalo. Cuélgalo, cuélgalo, cuélgalo. Cuélgalo, cuélgalo. Y nos vamos a poner. Cuélgalo, y nos vamos a poner. Ándele, ¿pa' qué se queda? Gracias, amigo. No quiero volver toda vez. Cuélgalo, Alex. Se cuida de mi gente hermosa y guapa, y que les vaya bien en todo. También, chao. Vale, José. Igualmente, cuídate mucho. Cuídate mucho, Rey. En fin, chavos, ya me voy. ¿Ya? Ya. Muchísimas gracias por jugar conmigo. En la noche prendo. En la noche prendo de nuevo. ¿Vale? Está bien. Los amo. No, no, prende todo el día. Dijiste que ibas a estar todo el día. Mañana. En la noche voy a ser atendible. Pero dijiste que ibas a estar todo el día. Ya te pelas de hambre. Sí, es sábado. Al rato. Pues es que tengo... Sí, al rato. Sí. Yo también me retiro a comer. Vale, pues, cuídate. Gracias por jugar con nosotros. Igual, gracias. Cuídate. En fin, raza, gracias a los que están en el stream y a los que jugaron conmigo. Otro momento de estar por aquí. Besos en la cola, dice. Los amo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente directo. Adiós. Bye. Bye. Bye.